Luego vimos un poquito también sobre proteínas Qué tipo de proteínas son las más utilizadas y por qué Y bueno, están dentro de los biopolímeros Luego vimos otros polímeros biodegradables sintéticos También dimos un repaso por lo que son los polímeros responsivos a estímulos Y le tomamos especial interés a los que son responsivos al pH y a la temperatura Hablamos un poquito sobre sus propiedades Qué cosa define, por ejemplo, el SST Luego también hay polímeros que son responsivos a más de un único estímulo también Que serían multirresponsivos Y por qué es importante trabajar con polímeros responsivos Porque si se trabaja en un sistema a escala nanométrica Que está cargado con una sustancia activa Pues la aplicación de un estímulo hace que el nanosistema Pues cambie abruptamente alguna de sus propiedades Y es posible que de esa manera se libere en la sustancia que está cargada dentro Vemos también algunas nanostructuras orgánicas Como son las micelas, los liposomas Dentro de las, ya como partículas pueden ser las proteínas agregadas O los nanogeles que van de un tamaño de 10 a 100 Y de 100 a 50 micrómetros Que bueno, ya está este tamaño por aquí Ya no está dentro de lo que son las estructuras Las nanostructuras Y más o menos de 100 hasta tal vez 400 Pero todavía como nanostructura Y bueno, todos estos nanomateriales En una suspensión controlada Pues daría una suspensión blanquecina Habíamos visto que además de las nanostructuras orgánicas Que forman, pues también se pueden formar unos materiales compósitos Es decir, a través de un nanomaterial orgánico o polimérico Como por ejemplo este nanogel Dentro del propio nanostructura orgánica Pues se puede hacer la generación in situ de otros nanomateriales Y de esa manera se tiene un nanomaterial Formado por una fase que es orgánica Y una fase inorgánica De esta manera se puede cargar el nanomaterial orgánico Con nanopartículas de plata Con nanopartículas de un semiconductor Con nanopartículas de magnetita De óxido de silicio En fin Bueno, nos habíamos quedado justo en esta parte de aquí Y un texto que me parece interesante Si es que quieren ahondar un poco sobre los nanomateriales compósitos Es este de aquí Este artículo Que habla mucho de esos tipos de métodos O sea, los métodos para crear nanostructuras orgánicas O sea, híbridas orgánicas y inorgánicas Entonces es súper interesante revisar este artículo Y bueno, tiene esta bonita imagen En la cual resume los tipos de maneras En las cuales se pueden formar las nanostructuras híbridas O materiales compósitos Que también se lo puede conocer Bueno, ya entrando un poco más en lo que veremos hoy día Pues esta pequeña tabla me parece súper interesante Porque muestra, si se dan cuenta Aquí tiene la mayoría de estos productos que se ven aquí Ya tienen un R de marca registrada Entonces ya son productos comercialmente disponibles Si son nanostructuras poliméricas Bueno, excepto los liposomas Que no son propiamente dicho nanostructuras poliméricas Vamos a hablar un poquito más adelante de esos Pero en general son nanostructuras orgánicas Y si se dan cuenta Muchos de ellas ya han sido aprobadas por el FDA O aprobadas en la Unión Europea O en otros países Ya para su utilización En aplicaciones en medicina Entonces dentro de lo que se ve como los nanomateriales Para aplicación en biomedicina Los que han tenido un mejor impacto Y ya cuentan con todos los estudios que avalen Que son eficaces Y que tampoco causan grandes problemas Pues son los nanomateriales orgánicos Entonces son los más exitosos Eso no quiere decir que los inorgánicos O los que habíamos en la siguiente clase No lo sean Sino que se encuentran en fase de desarrollo Todavía algunos problemas que solventar Pero a pesar de eso Pues es importante estudiar ellos Pero que quede claro que los nanomateriales orgánicos Pues son los que son Hasta el momento que han tenido mejor recepción Bueno, pueden ver cuál es el tipo de estructura Para qué tipo de enfermedad han sido ya aprobados Y por quién Entonces si quieren revisar un poquito más Que se hable específicamente de cada uno de ellos En esta referencia Bueno, entrando ya un poco a detalle De cada una de las nanostructuras orgánicas Que vamos a ver hoy día La primera que vamos a ver son los liposomas Los liposomas, si bien no es una estructura polimérica Bueno, no hay una unidad repetitiva que se forme Pero sí guardan mucha relación con las nanopartículas poliméricas Están formadas, si se dan cuenta Son unos sistemas en escala nanométrica Que se encuentran en suspensión Generalmente suspensión acuosa Que se forman por el autoensamblaje de moléculas anfifílicas Pero no son cualquier tipo de moléculas anfifílicas Tienen que tener una estructura base Que son los fosfolípidos El fosfolípido Que podemos ver en esta imagen Tiene esta estructura general Entonces está formado por esta cadena Por el fósforo unido a estos oxígenos Y está unido a un grupo R3 Que es una sección polar Y por el otro lado pues Se tienen dos secciones más R1 y R2 Que son cadenas hidrofóbicas Entonces un fosfolípido pues tiene una parte En realidad dos partes que son hidrofóbicas Que no tienen Que no interactúan fuertemente con el agua Y por el otro lado Tienen una sección polar Que interacciona fuertemente con el agua Entonces es una molécula anfifílica Tienen dos partes con distinta afinidad De acuerdo a los solventes Ahora aquí podemos ver Se ve un poquito chiquito Pero en la diapositiva tal vez Lo pueden exponer un poquito mejor Y se pueden ver esas estructuras De los fosfolípidos Que normalmente más se emplean Para lo que es aplicaciones en biomedicina Entonces hay mucho más Si quieren revisar toda la lista Pues están dentro de las referencias Entonces lo que sucede Es que como tienen una parte hidrofóbica Y una parte hidrofílica Pues se autoensamblan Dejando la parte hidrofílica Que es la parte amarilla Azul aquí Y lo que queda en intermedio Serían las cadenas hidrofóbicas Ahora Para que tengan un poquito más de estabilidad Los liposomas Usualmente también se agrega El colesterol o moléculas similares Que son hidrofóbicas también De manera que Mejoren las interacciones Entre las cadenas hidrofóbicas Entonces es una estructura Que se autoorganiza a sí misma En solución a cosa Y si se dan cuenta Pues entonces Como se tienen las secciones hidrofílicas Al interior y al exterior Pues en el interior Se puede almacenar Una solución a cosa Que pueda llevar por ejemplo Una sustancia bioactiva Que puede ser digamos Genes, un fármaco Alguna proteína Que sea soluble en agua Y al mismo tiempo La sección que está Que es hidrofílica Pues que está por el exterior Pues permite La estabilidad coloidal De la nanostructura Ahora Hay distintas maneras Eso sería Cómo básicamente Se compone un liposoma Pero además También se puede hacer La modificación de superficie Colocando por ejemplo Anticuerpos Algún carbohidrato Proteínas Cosas que Brinden una mayor especificidad Al nanosistema Para las aplicaciones En biomedicina Tal como lo habíamos visto En el capítulo De modificación de superficie De nanosistemas O también se puede colocar En la superficie También Un polímero Que mejore Todavía un poco más Las propiedades Coloidales del nanosistema O que brinden Alguna nueva funcionalidad No necesariamente sea Un polímero Para mejorar La actividad coloidal Pero tal vez Puede ser un polímero Responsivo a la temperatura O tal vez Alguna molécula Que también No necesariamente Brinde especificidad Pero que cumpla Otra función Entonces Hay distintas maneras De modificar La estructura básica De un liposoma Dependiendo Claro De Cuál es el fin Para el cual Se crea el liposoma Ahora Otra ventaja Que tiene el liposoma Además De que puede ser Puede cargar Internamente Sustancias Bioactivas Que sean Que tengan una afinidad Con el agua También En la estructura Interna Donde están Donde se han organizado Las cadenas Hidrofóbicas También se puede cargar Lo que son Sustancias hidrofóbicas ¿No? Entonces Se puede hacer Un doble cargado Por ejemplo Con sustancias hidrofílicas Hidrofóbicas O tal vez Solo dejar Una sustancia hidrofóbica También en el interior Y no cargar nada Perdón O sea En esta parte interna Pero no cargar Aquí en el reservorio A pozo Que hay dentro Ahora Lo que sí es que Los liposomas Son los sistemas Que si regresamos A la anterior tabla Pues ven que Una buena parte De los materiales Que han sido aprobados Son liposomas ¿No? Estos por ejemplo Estos cuatro de aquí Acá por ejemplo Es un liposoma Si bien estos son liposomas Aquí el doxil Es un liposoma Que tiene la superficie Modificada con Polietilinoglicol Entonces Son de las sustancias De las nanostructuras Que tienen Y ya de por sí Las nanostructuras orgánicas Son exitosas Ya se han sido aprobados Los liposomas son Dentro de ese grupo Las más representativas También Si bien no son Nanomateriales Poliméricos Ahora El primer nanomaterial Que se ha Que ha sido aprobado Es el doxil Aquí vemos Primera nanomedicina Aprobado por el FDA En 1995 Entonces Este ya es un material Que tiene cerca de 25 años Siendo usado Es eficaz en la reducción De los efectos Cardiotóxicos Por De la doxorubicina Entonces La doxorubicina Es un Fármaco Utilizado Bastante En el tratamiento Del cáncer Que tiene Algunos efectos Cardiotóxicos Entonces Al momento De cargar Dentro del nanosistema Que es el doxil Entonces Permite que El fármaco Llegue solo Hasta el punto A tratar Y no se distribuye A otras partes Entonces Por eso es que Tiene Un efecto En la reducción De los De los posibles Efectos Cardiotóxicos De la doxorubicina Entonces Ha sido aprobado Para el Tratamiento De sarcoma De carpo Carpozi El cáncer De ovario Y mieloma Múltiple Así como Para el cáncer De mama Metastásico Es decir Esos cánceres Que además Del lugar Donde se desarrollan Pues Migran a otros lugares Y también Pueden causar Una serie De problemas Ahora ¿De qué está Formado Este doxil? Lo saben Está ya registrado Pues Está formado Por una doble Capa Fosfolípida Pues Porque estamos Hablando De un liposoma Y además De que ya De la superficie Pues Naturalmente Debe tener Una sección Hidrofílica Ha sido modificado Superficialmente Con polietil Noblicol Ahora Tiene un tamaño De aproximadamente Entre 80 Y 90 Nanómetros Y es Suficientemente Pequeño Como para Entrar por Las aberturas De los vasos Sanguíneos En tumores Esto habíamos Visto también En el capítulo 3 Si no mal Recuerdo O era el 2 A veces no recuerdo Bien Que es El direccionamiento Pasivo Es Ese Ese método Por el cual Los nanomateriales Dentro del cuerpo Tienden A Concentrarse En Zonas Inflamadas O en las cuales Haya tejido Cancerígeno Por donde Hay pequeños Espacios Donde Es más fácil Que ellos Ingresen Entonces Como Esas pequeñas Aberturas Tienen también Dimensiones En el tamaño Nanométrico Pues Los nanomateriales Ingresan fácilmente Y otras sustancias Un poquito Más grande Pues No llega A ingresar Ahí Bueno Aquí vemos Una imagen Ya del Doxil Como se vende De manera Comercial Bueno Es una Suspensión Y aquí Por ejemplo Tenemos Una imagen De Doxil Obtenido Por Criomicroscopía Electrónica Hemos visto En algún momento Eso también Entonces Se ve La estructura Del Liposoma Y lo que se ve En el interior Un poquito más oscuro Pues son los Cristales O se forma Al momento de cargar La doxorubicina Si se dan cuenta Que es doxorubicina Sulfato Se forma una sal De Con los Iones sulfato Y la doxorubicina Y eso precipita Como si fuesen cristales Entonces La estructura Del doxil Que ya Desde 1995 Ya se viene trabajando Con ella Pues Es un liposoma Modificado Con el Polietil Nobil En la superficie Y al interior Se tiene La doxorubicina Que es el fármaco Anticancerígeno En formato De una sal Y bueno Ya con la nitroscopia Pues queda claro Que está así A ver Y aquí también Estamos viendo Que los liposomas Pues están separados Uno del otro Efectivamente Porque A ver Aquí no se ve Pero Porque esta no debe ser Una Una fase Del polietil Delicol Muy Muy Denso Pero debe haber Entre esta partícula Y esta Deben haber Las cadenas De polietil Que evitan Que los liposomas Entren en contacto Y que formen agregados Entonces Vemos que Efectivamente Hay estabilidad Coloidal Entre estos Nanomateriales Algo Importante También Es ver Y está bien Sabemos que El liposoma Funciona Pero más o menos Cómo se suele El cargo Cómo se carga Porque aquí estamos Viendo que Se formó El liposoma Y cómo hacen Para los fármacos Entrar Si se tiene Digamos Si esto se coloca En una suspensión Una solución Del fármaco Cómo hace Para ingresar Adentro Bueno Hay distintos Métodos Pero vamos a ver Cómo es que Sucede eso En el caso Del doxil Ya que Es un fármaco Aprobado Sería interesante Ver eso Y Bueno Lo que se hace Es que se crea Un gradiente De pH Entre los iones De la fase interna En la fase Dentro del liposoma Y la fase externa Del liposoma Lo que está por fuera Entonces Al momento De crear El liposoma Sin que esté cargado Pues Simplemente Con agua Al interior Pues Se realiza En una solución Que tiene un pH Alrededor de 4 Y que también Tiene Iones sulfatos Al interior Después Estos liposomas Si no mal recuerdo Se utiliza Una bolsa De diálisis Vamos a ver después El proceso De bolsa De diálisis Pero para este momento Simplemente Imagínense que Una vez que se tiene Ya la liposoma Cargada Con una solución Acuosa Digamos En pH 4 Como menciona aquí Después se reduce El pH Al exterior En la fase exterior Y se coloca La doxorubicina Que O sea La estructura De la doxorubicina La hemos visto ya En Una clase anterior Pero bueno Tiene también Un grupo amino Entonces cuando va a estar En solución A cosa Pues va a haber Dos especies La especie Que se encuentra Cargada positivamente Y la especie Que no tiene carga Y obviamente Dependiendo del pH Una va a ser mayor Que la otra Lo curioso Es que cuando Hay esta Gradiente De pH Y iones En la fase interna Pues el interior Acá como menciona Tiene un menor pH Y una mayor Concentración Del grupo Sulfato Y bueno También tiene Estos iones Ammonio Bueno Como estaba diciendo Hay una carga Hay La especie Que no está Cargada Positivamente Sino que La que es Neutra Tiene una facilidad Para atravesar La doble capa Lipídica Esto Debido a que Hay un gradiente De pH Pues entonces Hay una tendencia Natural Como hemos visto Como recordar Un poco De clases De difusión Hay una tendencia Entre dos fases Si están separadas Por una barrera Y es posible Que las sustancias Pasen a través De esa barrera Pues va a haber Una tendencia De que haya Una migración De un lado Para el otro A fin de Equilibrar Que esa diferencia No sea tan grande Entonces bueno La doxorrovisina Pues va a tener Esa capacidad De pasar al interior Y una vez En el interior Debido a que Hay un mayor pH Entonces Esta La doxorrovisina Pues se va a protonar Va a quedar cargada Positivamente Y con los iones Sulfato Pues precipitan Formando Lo que es La sal Del Del fármaco Ah bueno Y si aquí vemos Lo que La sal que había En el interior Era sulfato de amonio Entonces Parte de esos grupos O sea Imagínense que Hay un grupo de amonio Que dona El hidrógeno Para que se protone Y este grupo Ya no deja ser grupo A un grupo Amonio cargado Si no Simplemente Se transforma En amoníaco Y el amoníaco Si tiene La posibilidad De salir Entonces Es un proceso Que toma un poquito De tiempo Pero en el cual El fármaco De manera natural De manera natural Divido Al gradiente De la concentración De iones Hidrónea En la superficie En el interior Y en el exterior Pues tiende a migrar Y precipita En el interior La forma neutra Ingresa al liposoma C-protona Y forma Una sal De sulfato Que bueno Ya como está precipitado Pues no tiene manera De volver a salir Entonces Es un mecanismo Interesante Para cargar Este fármacos Dentro De lo que son Liposomas Claro Que hasta este punto Nosotros estamos viendo Que lo que tiene En la superficie Es simplemente Polietileno Y no existe El toxil Pues no tiene Una molécula En la superficie Que brinde Especificidad Simplemente Es El hecho De que llegue Hacia las zonas A tratar Es a través Del direccionamiento Pasivo Pero Se están desarrollando Algunos sistemas También De liposomas En el cual Se coloca Por ejemplo En este caso Tenemos un liposoma Que está en estudio Que se llama LMM302 Que tiene Una estructura Muy similar A la del toxil Una doble capa Lipídica En la superficie Tiene Cadenas De polietileno Blicol Mide De 75 A 110 nanómetros Apenas Un poquito Más grande De lo que es El toxil Y adicionalmente En la superficie Ha sido modificada Con una Proteína Que es Este Con un anticuerpo Que es El anti HER2 Que es un anticuerpo Selectivo A la proteína ER2 Bueno El DSP Es el Fosfolipio Pero bueno Entonces El MM302 Es un liposoma Funcionalizado Con polietileno Igual que El toxil Pero además Tiene Este anticuerpo Y al interior Está cargado Con el Anticancerígeno Doxorubicina Entonces Es muy similar Al toxil Pero Está la ventaja De que Tiene El anticuerpo Ahora ¿Qué sucede? ¿Por qué se coloca Este anticuerpo Anti ER2? Pues debido a que El ER2 Es una proteína Que promueve El crecimiento Pero Esta proteína Está sobreexpresada En algunos tipos De cáncer De mama Agresivos Entonces Si bien Esta proteína Está En la superficie De cáncer De células Cancerígenas Pues un anticuerpo Se va a Enlazar Específicamente Con esa proteína Entonces Es lo que va a brindar La especificidad Entonces Es muy similar A lo que habíamos visto En el toxil Pero Tenemos el anticuerpo En la superficie ¿No? Ahora También funciona De la misma manera Que bueno Va a llegar Se va a pasar A través Del direccionamiento Pasivo Por aquellos huequitos Que tienen Los tubos Perdón Las venitas Pues Y una vez Que pasan A través de eso Van a tener Una preferencia Por ir A las que son Las células Que están enfermas ¿No? Entonces Esa es la efectividad Que brinda El nuevo sistema MM302 Con respecto Al toxil Ahora ha sido Desarrollado Por esta empresa Y está En fase 1 De los ensayos clínicos Ahora Algo muy interesante Que vi también Que están utilizando Con este Con este liposoma Es que cargan El liposoma También con Cobre Con un isotopo 64 El cual Genera Positrones Entonces permite Obtener Una imagen De tomografía Por emisión De positrones Aquí por ejemplo Como O sea Ya Una vez Que se coloca Este Este isotopo Pues además De tener un tratamiento Pues también puede servir Para lo que es Este Un diagnóstico Entonces aquí Ya tenemos Un paso adelante Con lo que es El liposoma Que aparentemente Solo era tratamiento Que ya tiene especificidad Pero además Sirve como diagnóstico Entonces ya Es un sistema Más avanzado Un sistema Teranóstico Y que funciona Ya por Imágenes Por tomografía Por emisión De positrones ¿No? A ver Del paper Ellos indican Que es donde Se marca la crucecita Y donde está Más intenso Quiere decir Que ahí Es de donde Están irradiando Los positrones Y eso se debe A que ahí Se ha concentrado Un poco más El liposoma Claro Se ha concentrado Ahí Porque es un Indicaría que es Un tejido Cancerígeno Es decir Que ha habido Estos Pequeños huequitos Por donde se puede Fugar Y además Se ve un poco Más concentrado Todavía Porque Tiene La superficie Adecuada Ha sido Modificado Con anticuerpo Que le permite Concentrarse Todavía mucho más Dentro del Del tejido Que es Un tejido Dañado ¿No? Entonces Bueno Esto es Brevemente Lo que se puede Hablar Por liposomas Obviamente Hay mucha Más información Que se podría Obtener de esto Me gustaría Verla un poquito Más Pero hemos visto Que bueno Tiene sus aplicaciones Hay algunas ventajas Como que por ejemplo Permite al mismo tiempo Como habíamos visto aquí Cargar Fármacos Hidrofílicos Y fármacos Hidrofóbicos Y ya De lo que se sabe Pues son uno De los Nanosistemas Orgánicos Pues son Más exitosos A día de hoy ¿Hasta este punto Hay alguna duda? Se escucha Muy 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 Bajo Pero Voy a hacer un esfuerzo O trata de hacer tu pregunta Lo más Corta posible Para que pueda Entender Ya Claro A ver Lo que pasa Es que como se crea El gradiente De pH Y iones Pues es una tendencia De difusión O sea Al interior No hay doxorolicina Entonces Cada vez que hay una barrera A través de la cual Puede pasar Pues hay una tendencia Natural A que pase Ahora Se ha observado Que la parte cargada Pues no No tiende a pasar Entonces Es por eso que se crea El gradiente Tanto de iones Como de Este Bueno Los iones me refiero A la sal La fuerza iónica interior Y también Este Hay un gradiente De la doxorolicina Una vez que precipita Pues ya no se tiene O sea La idea del gradiente Es que se encuentren Las especies en solución Y una vez que precipita Pues ya no es Ya no hay doxorolicina En solución Adentro O es muy poca Entonces Eso permite que también Continúe cargándose Todavía con doxorolicina Y después pues Está fugando El amoníaco Pues una vez que entra Doxorolicina Fuga amoníaco Y se mantiene todavía El proceso Y tiene mucha ventaja El hecho de que Se esté formando El precipitado Para reducir La concentración Aquí Y que todavía Haga una diferencia Entre ambos lados Del sistema Ahora Yo me imagino Que sí Claro Si hay una Hay un Unas soluciones Que tengan Distintas fuerzas iónicas Distintas concentraciones De sales Pues sí es posible Que se rompa El hiposoma Pero es justo Lo que se estaba mencionando Aquí que se tiende A colocar colesterol O sea Es una molécula Hidrofóbica Que mejora Las fuerzas internas Hidrofóbicas Que hay dentro Entonces Eso como que asegura Un poquito más Acacidem También se está colocando Colesterol Entonces Eso es lo que Normalmente evita La ruptura Del Del hiposoma Entonces Es una estrategia Para evitar Que se rompan Las cadenas Autoorganizadas Del fosfolípido De todas maneras Obviamente Hay que hacer Un estudio Previo Hay que ver Si es que esto funciona Si es que no se quiebra O Por ejemplo Se tiene que utilizar A ver Cuando he leído Esta parte de aquí De lo que yo he sabido Es que no No mencionan nada De si se va a desintegrar Pero obviamente Tiene que colocarlo O sea Prepararlo al mismo tiempo También en una Solución Que tenga una fuerza iónica Similar A lo que es La fuerza iónica Del fluido Fisiológico Humano Entonces Hay que tomar Claramente Esos Esas consideraciones Pero me imagino Que no lo mencionan Porque obviamente Las toman en cuenta Bueno Si no hay otra duda Pues Podemos pasar A lo que son Jaime Si tengo una pregunta Sí ¿Puede volver A la Depositiva 24 Por favor Sí A la 24 Ahí está Donde se ven Donde se ven Las micelas Correcto Sí Donde se ven Las micelas ¿Cuál es el enlace Que hay entre Micela y micela Que hace que se Mantengan así Juntas formando Ese casquete esférico No hay un enlace Coalento Si no es Como está mencionando Es una autoorganización Porque se tiene una parte Que es hidrofóbica Entonces como son cadenas Hidrofóbicas A partir de una determinada Concentración Pues ya no Tienden a A A Lo que Como son hidrofóbicas Están Buscando escapar De las moléculas Del agua Porque no tienen afinidad Con ella Entonces Es una Se autoorganizan Ya por Por efectos Este Este Puramente Termodinámicos Ya Entonces No es que exista Una fuerza O un enlace Sino que Ellas Solas Es muy extraño Por eso se le llaman Autoorganización Se organizan De manera Que las partes Hidrofóbicas Entren en contacto Entre ellas Dejando Tanto interna Como externamente Aquellas secciones Que si tienen afinidad Por el agua Entonces Como se encuentran Las secciones hidrofóbicas Unas con otras Y como se llevan Digamos Se llevan bien Tienen afinidad Entre ellas Pues prefieren estar Entre ellas O sea Sin asignarles Una conciencia A estas partes Pero se entiende Que es una organización Meramente Termodinámica Es algo Que simplemente Se autoorganizan Y a ver La interacción Que hay entre ellas Pues son Meramente Intramoleculares Ya Entonces ellas Tienden a estar juntas ¿No? Tienden a estar juntas Tienden a estar juntas Y Encierran De forma Intermeable ¿No? El líquido Acuoso En este caso Claro El líquido acuoso De allá adentro Exacto Exacto Ya Pero imagino Que debe haber un valor ¿No? De volumen interno Que puede contener Algo así ¿No? Sí Hay En realidad A ver No sé si me he puesto Por aquí O sea ¿Qué tan grande Podría ser? Claro Si te das cuenta Mira Los líquidos son más grandes De 20 nanómetros Hasta 30 micrómetros Entonces ya hay un punto En el que ya no se pueden Considerar Estructuras Propiamente dichas Pero sí O sea Claramente va a depender Del tamaño De la cadena De las cadenas R1 R2 Y R3 Mientras más grandes sean Pues entonces Obviamente van a producir Estructuras Un poco más grandes Pero al mismo tiempo También Hay veces En que Se forman Tienes el liposoma Y alrededor del liposoma Se forma otro liposoma Entonces No lo he mostrado aquí Porque No me va a alcanzar el tiempo Me di cuenta que no va a alcanzar Pero Si se dan cuenta Aquí estos liposomas Que ya van por 30 micrómetros Pues no deben ser un liposoma Tan sencillo O simple Como el que se muestra aquí Sino Ya serían Liposomas Encerrados dentro De otros liposomas Entonces Habría Me imagino Que depende De eso también Y va a depender Obviamente De la concentración De los fosfolipios De que tanto Colesterol se coloque Las propiedades Hidrofóbicas De cada una de las cadenas R1, R2 y R3 Entonces Va a depender De distintas cosas Para determinar El tamaño Y las interacciones Hidrofóbicas Recuerden que el colesterol Se ha colocado aquí Para mejorar Lo que son Las interacciones Hidrofóbicas internas Correcto Jaime Gracias Me ha dado A comprender mejor El liposoma Ya Gracias Bueno Qué bueno Entonces Pasamos ya ahora A lo que son Las micelas En este caso Si ya tendremos Una estructura Una nanostructura Polimérica Normal O sea No necesariamente Pero en general Están formados En este caso Vamos a hablar De las micelas Que están formadas Por polímeros Amfifílicos Un polímero Amfifílico Es aquel que tiene Que es De partida Es un copolímero Como habíamos visto Al principio Inicialmente En las primeras Diapositivas Y es un copolímero En bloque Entonces Una sección La primera La primera sección Del copolímero Pues va a ser Un polímero O sea Esta sección Va a tener Que ser un Polímero Hidrofóbico Y la otra sección Va a ser El azul En este caso Hidrofélico Y de manera similar Se van a autoensamblar Tal y como Estábamos hablando En el caso De las micelas Que es puramente Autoorganización Se van a organizar Y van a formar Este tipo de estructuras A ver En este caso Las micelas Son partículas Coloidales Autoensambladas También Que se forman Cuando una solución De un copolímero Amfifílico Este tipo De copolímeros Alcanza una concentración Superior A la concentración Micelar crítica Ahorita entramos Un poquito en detalle Sobre esto Y la estructura De las micelas Tiene dos partes Un núcleo hidrofóbico La parte verde Si ven Se va a concentrar Como lo que fuese El núcleo Y en el exterior Pues va a estar La parte hidrofílica Un núcleo hidrofóbico Que actúa Como depósitos Para sustancias Bioactivas Poco solubles En agua O sea En otras palabras Hidrofóbicas Y una capa hidrofílica Que juega Un papel importante En la parte Farmacocinética Al disminuir La opsonización Es decir La absorción De proteínas Que el propio Cuerpo Puede Depositar Están en la superficie De manera Que sean Retirados Los sistemas Si es que Tenemos Una superficie Hidrofílica Pues ese proceso Se ve Un poco más Impedido Y por lo tanto Aumenta su tiempo De circulación En vivo Entonces De la misma manera Que se tiene Que pasaba Con los fosfolípidos Este también Es un sistema Que se forma Por autoorganización Las partes Hidrofóbicas Pues como Huyen Del agua Pues se van a Organizar Se van a quedar Entre ellas juntitas Aquí vemos Como las partes Rojitas Van a encapsularse En el interior Y al exterior En la superficie Pues van a dejar Aquellas El polímero Que tiene una mayor Afinidad con el agua Para que efectivamente Interaccione con el agua Y deja encapsulada En el centro La parte hidrofóbica Totalmente protegida Y asilada De las interacciones Con la solución Acuosa Ahora ¿Qué sucede? ¿Cómo se forma Más o menos esto? Bueno En esta imagen Podemos ver Que tenemos Una Agua Una superficie Y el aire La superficie Que sería La interfase Entre el agua Y el aire Una vez que se coloca El surfactante Que en este caso También lo podemos entender Como que obviamente Es el polímero Amfifílico Pues como es un surfactante ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente Nosotros sabemos Que el surfactante Tiene Al momento de colocarse En una En un líquido Pues comienza a disminuir La tensión superficial Entonces aquí también Aquí también hay una gráfica Que tenemos Tensión superficial En función de la concentración Entonces A medida de que Se agrega El polímero Amfifílico Pues Y aumenta la concentración De ese polímero Pues va disminuyendo Lo que es la tensión superficial Y las cadenas del polímero Pues se encuentran en solución Algunas pocas están en solución Pero Debido a que tienen Una parte hidrofóbica La parte verde Estos polímeros Van a tender A organizarse En la interfase De manera que Si se dan cuenta aquí No sé si ven bien Pero esas pelotitas Representarían La parte hidrofílica Por eso está en contacto Con el aire Perdón Con el agua Y en contacto con el aire Es decir Huyendo del agua Van a encontrarse Las partes que son Hidrofóbicas Entonces Como se colocan En la superficie En la interfase Agua-aire Pues Eso es lo que permite La disminución En la tensión superficial Porque a ver La tensión superficial Es esa energía Que se necesita Para Deformar la superficie De un líquido Entonces Es debido a eso Que Disminuye La tensión superficial Al momento De colocar Un polímero Amfifílico Pero Pero Va a llegar Un momento En que A medida De que se agregue Polímero Pues Más y más De estos copolímeros Se van a colocar En la superficie Hasta que hay un punto En que la superficie Ya no puede ser llenada Por más copolímeros Entonces Este punto En el cual Ya se saturó La superficie Pues es La concentración A la cual sucede Esto Se conoce como La concentración Crítica micelar A partir de esto Si se aumenta Un poco más La concentración Ya Si tenemos La autoorganización De las micelas Y comienzan A formarse Lo que son Las micelas Entonces Va Va a llegar Una determinada Concentración A la cual Estos Estas cadenas Poliméricas Pues se van A autoorganizar Para formar La micela Y ese punto De no retorno Entre Que se va llenando La interfase Con la formación De las micelas Es la concentración Micelar Crítica Ventajas Que tiene esto Pues que al interior De las micelas Como están formadas Por el Como el interior Es hidrofóbico Pues al interior Se puede cargar Sustancias hidrofóbicas En el caso De los liposomas Pues el interior Se puede cargar Con sustancias Hidrofílicas Claro que también En esta parte De aquí también Es hidrofóbica Pero Una de las diferencias Clásicas Es que al interior De liposomas Sustancias Hidrofílicas Y en las micelas Pues ya podemos Se puede Colocar adentro Ya lo que son Sustancias hidrofóbicas Porque van a interactuar Van a tener Una preferencia Por las interacciones Con el pedazo Hidrofóbico Que forma La micela Ahora También Hay Otro Otro tipo De nanosistemas Que son muy exitosos El más De todos Estos sistemas Por ejemplo En esta tabla Se puede ver Los nanosistemas Que han sido desarrollados Por empresas Y que actualmente Se encuentran Bueno Actualmente no Porque este estudio Es del Me parece Es del 2019 Acá hay tres referencias Estoy casi seguro Que este es del 2019 Entonces ven Que ya se encuentran En las fases De estudios clínicos 2, 1 Sin embargo Y se dan cuenta Que son pues Este Micelas Que están cargando Fármacos Como la doxorubicina Que es Bueno Esta es hidrofílica Pero el paclitaxel Y no sé si por aquí No No está Pero el paclitaxel Por ejemplo Si es este Si no me recuerdo Es hidrofóbico En fin De este De estas micelas Que han sido desarrolladas Pues el más exitoso Y que ha sido aprobado Por la FDA Es el Genexol RPM Es una formulación Micelar De paclitaxel Desde entonces PTX Para el cáncer De mama Pulmón Y ovario Y bueno Ha sido aprobado Por el FDA ¿No? Y como se ha formado Este Genexol Pues Tiene al interior Poliácido láctico O sea Obviamente Ha sido un copolímero De poli Este Es polietileno Polietileno También Solo que a veces Le llaman este Óxido de etileno Polióxido de etileno Pero Es otra manera De llamarle al polietileno Olicol Por si Les confunden Un poco Colocarlo así ¿No? Pero Entonces Nuevamente Para crear esto Pues Había una sección Que es la hidrofóbica Que es el PLA Luego el polietileno Olicol Y se autoensambla Formando este tipo De micelas Entonces De momento Solo el Genexol Es la 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 Para Para aplicaciones Biomédicas Que ya ha sido Aprobado Por el FDA O sea Pero Hay todavía Muchos candidatos Que están En pleno proceso De validación Es este tipo De 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 Validaciones Por Por Organismos como el FDA O la Unión Europea O dependiendo del país Pues Toma su tiempo No es algo que suceda fácil Rápidamente Y bueno Y bueno La ventaja Es que también Se deja ver Cómo está formado Es Esos Esas micelas No Es muy interesante Y hubiera sido hablar Bastante del Pleronic También Hubiera sido interesante Pero no va a quedar tiempo También es muy utilizado Este Este copolímero Que a ver Si no me recuerdo También tiene PEO Polietilinol Y Me parece que Es el A ver Si no me estoy equivocando Ya no es un Copolímero En bloques De dos bloques Si no me parece Que el plurónico Es en tres bloques Pero bueno Eso Si hubiera más tiempo Entraríamos un poquito En detalle Ahora Lo interesante Es saber Si bien no están Los métodos de preparación De 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 Lo que son los Diposomas Si me dio tiempo De hacer un Un breve Un breve Resumen Sobre cómo se prepararían Las micelas ¿No? Y Obviamente Además de preparar Las micelas Lo interesante Es cargarlo Con alguna sustancia Bioactiva Ya habíamos dejado En claro Que una de las Principales Aplicaciones De De los Nanomateriales Orgánicos Sean polímeros O liposomas Es que Pueden cargar Sustancias Bioactivas Porque la mayoría De sustancias Bioactivas También son orgánicas Y tienen esa Interacción Propiamente dicho Los nanomateriales Orgánicos Pues No tienen Muchas propiedades Que los distingan De los materiales Inorgánicos Como pueden ser Los materiales Metálicos O las Cerámicas O cosas así Pero Si tienen La gran Ventaja De que al ser Materiales Orgánicos Y muchas veces Preparados A partir De De sustancias Biodegradables Pues tienen Muchas ventajas Para las Aplicaciones En medicina A ver Unas formas De preparar Lo que son Estas micelas Y ya cargarlas Con fármacos Pues vamos A ver eso La primera Forma Y una de las Más empleadas Es la Operación De solvente Que consiste Y aquí está Un grafiquito Breve Para que Tenga una idea Es que El fármaco Y el polímero Se disuelve En un solvente Orgánico Entonces aquí En la primera Etapa está El copolímero Van a ver Que tiene El azul Es el hidrofóbico El hidrofílico Es el No El azul Es el hidrofílico Perdón Y el hidrofílico Es el verde Y los puntitos Van a ser los fármacos Entonces Esto se disuelve En un solvente Orgánico Entonces se forma Una solución Porque A ver Obviamente Hay que Estar totalmente Seguros Que El copolímero Se va a disolver Dentro del solvente Orgánico Y después Se procede A la evaporación Del solvente Y una vez Que se evapora Pues va a quedar Una película Delgada Del polímero Pero va a estar Mezclada con el fármaco Y va a estar Distribuida Más o menos Homogéneamente Entonces Se forma La película Que está impregnada Con La película Obviamente Del polímero Impregnada Con Con el fármaco Y después Se agrega Una fase Acuosa Que puede ser Simplemente Agua Una solución O un buffer Acuoso Digamos El pH 7.4 Que es el pH fisiológico Y al agregar El agua Y bueno Dar agitación Pues se autoorganizan Los polímeros Y encapsulan Parte del fármaco Que había Dentro de la película Pues entonces Es una forma De Y la más Utilizada Para formar Las micelas Luego Otro método Y es un método Con el cual Yo he trabajado Un par de veces Es En realidad Es el único Que he hecho Para micelas Un par de veces Porque Los otros No he utilizado Es el método De diálisis Que implica Disolver Tanto el fármaco Como el polímero En una fase Orgánica Entonces Aquí se tiene El fármaco Y el polímero En una fase Orgánica Aquí por ejemplo Puedo ser una fase Orgánica Un solvente orgánico Cualquiera Pero Que sea Fácilmente Removible A través de evaporación Pero En el método De diálisis No puede ser Cualquiera fase orgánica Tiene que ser Una fase orgánica Misible con el agua Es decir Que pueda Formar Un solvente Que al agregarlo Al agua Pues Formen Una sola fase Es decir Tiene que ser Un solvente orgánico Que al mismo tiempo Tenga afinidad Para el agua Como puede ser La dimetilformamina O el BMCO También Dimetil sulfóxido Entonces Una vez que se tiene El polímero Y el fármaco Digamos En dimetilformamina Esto se coloca En una bolsita Que son unas bolsitas De diálisis Imagínense No sé si ustedes Han trabajado Con diálisis antes Vamos a verlo A más detalle En una de las siguientes Diapositivas Pero Imagínense Que fuese Una bolsita de chup Obviamente Antes de meterla A la refrigeradora Para que no Se congele Pero imagínense Que tienen una bolsita De chup La llenan Con Con esta solución De polímero Y fármaco La cierran Y esa bolsita De chup Pues la meten En una solución Acuosa Obviamente Que tiene más volumen Y O sea No es una bolsita de chup Sencilla Sino es una bolsa De diálisis especial Que tiene unos poritos A través de esos poros Pueden Salir Y entrar Moléculas Que Que sean Que tengan el tamaño Del poro Pero Normalmente Los polímeros No pueden pasar A través de esos poros Dependiendo Porque también Hay bolsas de diálisis Con poros de distintos tamaños Pero ¿Qué sucede? Que Como Al Al exterior Y De la misma manera Que habíamos hablado Sería una barrera A través de la cual Pueden pasar Y hay un gradiente De concentración Entonces Al exterior Digamos que Hay 0% De dimetilformamida Pero al interior Hay 100% De dimetilformamida Entonces Las moléculas De dimetilformamida Van a tender A atravesar Esos poros Porque tienen el tamaño Suficiente Para pasar Salen moléculas De dimetilformamida Y al interior Tenemos 0% De agua Pero afuera Se tiene bastante agua Entonces El agua va a ingresar Entonces Van a haber dos procesos Entra el agua Sale La fase orgánica Misible Y es importante Que sea misible Para que Digamos Se disuelve En el agua Y el agua Entra Entonces Hay un intercambio De solventes Y Como se tenía inicialmente Estos polímeros En una solución En la cual Tenía Tanto la fase Tanto la sección Hidrofílica Como hidrofóbica Tenían afinidad Por el solvente Una vez que ingrese El agua Solo la parte Hidrofílica Va a tener afinidad Por el agua Entonces Poco a poco Las secciones hidrofóbicas Pues se van a organizar Debido a que está comenzando A aumentar La concentración Del agua Entonces Repitiendo este proceso Varias veces Porque Bueno Lo dejas un tiempo El dimetilformamida Va a salir Pero no va a salir Toda Entonces hay que Descartar el agua Poner más agua Y se va a inducir La formación Y el autoensamblaje De las micelas A través del intercambio De solventes Pues no Sale Dimetilformamida Entra agua Aumenta la concentración De agua Y El polímero anfifílico Pues se ve forzado A autoorganizarse Formando la micela Ahora En todo ese proceso Pues También El El fármaco Que es hidrofóbico Pues No va a tender A salir A irse a una solución Acuosa Sino va a tender A quedarse En las cercanías De la parte hidrofóbica Y pues Va a quedar encapsulado Adentro Otro método También que se utiliza Es la evaporación Del solvente En emulsión Que consiste En disolver El copolímero En un solvente Acuoso Y el fármaco En una fase Orgánica Volátil Invisible Con el agua O sea Que no Que no formen Una Este Una solución Como puede ser Tetreidofurano Cloroformo Cloroometileno Entonces Las micelas Poliméricas Entonces Aquí se tiene La solución Del polímero Se gotea El Lo que es La solución Acuosa Con el fármaco Entonces Bueno Va a quedar Dos fases Pero a medida De que se evapora La fase Orgánica Pues el fármaco Tiende a migrar A lo que es El interior De las micelas Y se queda encapsulado Entonces Es la fase Del método De evaporación De solvente Por emulsión Obviamente Para que se forme La emulsión Pues hay que utilizar Tensoactivos También Entonces Hay que tener Esa Esas Consideraciones Y el otro método Que también se utiliza Bastante Es el método De separación Por microfase El cual consiste En que el fármaco Y el polímero Generalmente Se disuelven En tetrahidrofurano Aquí tenemos Tetrahidrofurano Y a continuación Bueno Se tiene Todo Esta Esta solución Orgánica Del fármaco Con polímero Se gotea Sobre una solución Cubosa Y sería Muy similar A lo que se tenía Con la fase Con esto Del método De diálisis No exactamente Pero A ver Va cayendo Esta solución Orgánica De polímero Con fármaco Y caen Dentro de Un medio El cual Tiene una alta Concentración De agua Entonces También nuevamente Como hay una alta Concentración De agua Pues El polímero De la sección Hidrofóbica Y el fármaco Hidrofóbico Pues tienen Organizarse A repeler Los contactos El contacto Con el agua Y forman La estructura Micelar Pero también El solvente Orgánico Pues también Tiende a irse También al interior Entonces Para deshacernos De ese solvente Orgánico Pues se calienta Eso Y bueno El solvente Pues se evapora Y simplemente Deja al interior Lo que sería Las secciones Hidrofóbicas Y las cadenas Hidrofílicas De La micela ¿Hasta este punto Alguna duda? Algo sobre los métodos Que no haya quedado Claro Las micelas La concentración Micelar crítica Bueno Parece que Yo entiendo Que estos dos Depositivas Han sido un poco Densas No queda tan fácil Para mí Se puede ser Un poquito más fácil Porque bueno Yo ya trabajé Al menos con esta Uy No quería rayar Pero ya la estoy rayando Pero en la depósito Que ustedes van a encontrar Pues no está rayada De todas formas Pues pueden darle Una leída Más adelante Guiarse de las figuras Para más o menos Imaginarse Cómo es el proceso O también Para más información Pues la referencia Donde saqué Las imágenes Y traté de hacer Un resumen De cuáles son Los métodos De preparación A manera De un ejemplo De una micela Como sistema De liberación Vamos a ver Este artículo Cómo se forma El copolímero Cómo se forma La micela Cómo ha sido Preparada Vemos lo siguiente Que tenemos El polietilinoblicol Metacrilato Es decir Habíamos visto Que es una Un polímero De polietilinoblicol Y por un lado Tiene el metacrilato Y bueno Por el otro Tiene el OH Típico del polietilinoblicol Y también se tiene Caprolactona Que tiene esta Esta estructura Ahora Ahora Cómo se forma El copolímero En este En eso Pues En presencia De este Catalizador Que es El OCTE No sé qué Me acuerdo Pero es una sustancia Una sal orgánica Media rara Pues en fin Hay que colocarla En la mezcla De estos dos Para favorecer El ataque De este grupo Uy Me disculpas De este grupo OH Va a atacar La caprolactona Y va a través De una polimerización De abertura Por anillo Porque vemos Que es un anillo De este grupo OH Me parece Que ataca Aquí Si Ataca a este grupo A este carbono Del carbonilo Y se abre El anillo Entonces Imagínense Que esto Entra Ataca Aquí Se rompe Este enlace De acá Y que está quedando Por el otro lado Pues va a quedar Un oxígeno Que Bueno Va a cargarse Por otros procesos Pues va a convertirse En un grupo OH Entonces Como va a quedar Por el otro lado Otro grupo OH Ese grupo OH Va a atacar A otro Caprolactona Y va a continuar Lo que es La polimerización Por abertura De anillo Entonces A través de esta polimerización Que se está dejando Por un lado Ya se tenía previamente El polietilinoglicol Gracias al grupo Al grupo Hidroxilo Que estaba en Costadito Pues comenzó La abertura Y al abrir Uno de los anillos De caprolactona Se deja Nuevamente Otro grupo OH Que puede atacar Otro Otro de estos monómeros Obviamente Esta polimerización Va a acabar Al momento Que la concentración De los caprolactonas Pues acabe Entonces De esta manera Pues se tiene El copolímero Polietilinoglicol Por un lado Y caprolactona Por el otro lado Este polímero Hidrofílico Y este polímero Hidrofóbico Ahora Se realizó Otra modificación Por el otro lado Aprovechando Que tiene un grupo Metacrilato Se deja Este grupo Amino En En El otro extremo Del copolímero Y este grupo Amino Ha sido utilizado Para enlazarlo Con el ácido fólico Que este ácido fólico ¿Para qué? Pues Da esa especificidad Para ir hacia Células cancerígenas Pero bueno En fin Entonces Una vez que ya se tiene Este copolímero Polietilinoglicol Policaprolactona Policaprolactona Hidrofóbico Polietilinoglicol La parte hidrofílica Y Al extremo Estamos dejando Se deja El ácido fólico Que brinde La especificidad Pues Todo eso Junto Si se dan cuenta Es polímero Más El fármaco Se deja En un En agua Con un solvente No misible Perdón En agua En un solvente No misible Entonces Todo esto Se junta Se disuelve Si no mal recuerdo Aquí utilizaron ¿Cómo se llama Este de aquí? Cloruro de metileno Me parece que fue Cloruro de metileno O cloroformo Podríamos dejarlo así Y bueno Se gotea Sobre una solución Acuosa Y como habíamos visto En esta parte Muy similar a esto Muy similar El copolímero Con el fármaco Se deja Caer sobre Una solución Acuosa Y como tiene agua Pues se va a Otroorganizar Después Sucede La evaporación Del solvente Y el solvente Orgánico Pues Evapora Por eso Aquí se tiene La evaporación Del solvente Y de esa manera Se forma La micela Con el fármaco Al interior Que en este caso Fue Metodexato Entonces Aquí tenemos Una imagen De una sola micela Pero ven que Está alrededor De los 180 nanómetros No está mal Obviamente Es una microscopía De transmisión Entonces Probablemente En solución Acuosa Pues debe ser Un poquito Más grande Pero aquí Hay algo muy importante Que estos autores También hicieron Medieron la tensión Superficial Solo del polímero No obviamente No vamos a medir La tensión superficial De la micela Y determinaron Más o menos Cuál es la concentración Micelar crítica O sea Se dan cuenta Baja Y hay un punto En que ya no Disminuye más La tensión superficial Porque ya no hay Más cadenas Del copolímero Que poner en la superficie Sino que ya se están Organizando al interior Entonces No se puede bajar más Lo que es la tensión superficial Ahora Un parámetro Unos parámetros Muy interesantes Para lo que es La entrega De fármacos El drag delivery Son Los parámetros De la eficiencia De incorporación Y el contenido De carga A ver Lo he dejado en inglés Porque es difícil Pasarlo al español Y como Si es que tienen interés En esto Pues lo van a encontrar En inglés Ahora No siempre se llama Incorporation efficiency A veces se conoce Como encapsulation efficiency Loiden content A veces tampoco se conoce Así Entonces O sea Los nombres varían un poco Lo importante es que Si es que en algún momento Ven un artículo De liberación controlada De fármacos En especial Dentro de lo que es Este Nanomateriales poliméricos Pues Va a haber un parámetro El cual relacione La masa del fármaco Incorporada en el nanomaterial Por la masa de fármaco total Es decir Por ejemplo Aquí Imagínense que Este Se colocó el polímero Digamos con Y Aquí Se colocó El polímero Y adicionalmente Se colocó 10 miligramos Del fármaco Una vez que se prepara Esta Solución Perdón La micela Y se evapora El Solvente Pues Y Separan la micela Se dan cuenta Que en solución Se ha quedado disuelto Digamos En la solución acuosa Se ha quedado Digamos 2 miligramos Del fármaco Que quiere decir Que si inicialmente Habían 10 Y hay 2 Que no han sido encapsulados Eso quiere decir Que 8 miligramos Han quedado al interior De la micela Entonces Este parámetro La incorporación De eficiencia Es un parámetro Es un parámetro Que nos indica Que nos indica Que cantidad Del fármaco Que se ha colocado Inicialmente Que en el ejemplo Que propongo Es 10 Ha sido incorporado Con respecto A la cantidad Que se inició Entonces Si fue 8 Si fue 8 Con respecto A 10 Sería 8 Entre 10 Sería un 80% Ahora Es un ejemplo Pero no siempre Se llega a eficiencias De incorporaciones Tan altas Dependiendo del nanomaterial No siempre encapsula Todo Puede variar Desde un 10% Hasta digamos Un 50% En el mejor De los casos Y lo otro Que también Es otro Otro parámetro Importante Es el Loading content Que probablemente Lo encuentren Con otro nombre Dependiendo del autor No sé por qué Mira Este 3 No debería estar Es por lo que Me A ver Es por lo que Me había copiado De un artículo Que estaba De otro artículo Y tenía en el 3 Entonces quedó Ignoren este 3A Por si acaso Al momento Que vean cualquier cosa Eso hasta aquí Nada más queda Entonces Este Loading content Es un parámetro Que busca decir Que del Del nanosistema Preparado al final Qué tanto Representa el fármaco Entonces La idea es La masa del fármaco Incorporado Obviamente En el nanomaterial Aquí faltó Completar eso Con respecto A la masa Del nanomaterial Es decir Si por ejemplo Aquí se colocó Y volviendo Al Al ejemplo anterior Este 200 miligramos De polímero Y al interior Se encapsuló 80 Miligramos De El fármaco Entonces La masa final De todo El nanosistema Serían Esos 200 De polímero Más 80 Del fármaco Esa sería La masa Del nanosistema Pero Qué tanto De eso Representa El fármaco Sería 80 Entre 280 Entonces Eso es Lo que Nos indica El Parámetro Loading content Que De todo El polímero De todo El nanosistema La micela Cargada No sólo Para la micela Porque esto También Este Pues es un parámetro Que también sirve Tanto para Liposomas O como para Otro tipo De nanosistemas Poliméricos Que Tanto del Nanosistema Final Del nanosistema Material Del nanosistema Más el fármaco Imagínense que ese es Todo el nanosistema Qué porcentaje De eso Representa el fármaco Entonces Estarían Esos dos parámetros Saber Qué tanto Fármaco Se ha incorporado Con respecto Al fármaco Que se utilizó Y que Y ese fármaco Qué porcentaje Representa Respecto Al total Del nanomaterial Entonces Hay que tomar Muchas veces Se utilizan Estos Estos parámetros Para comparar Por decir Si tengo Un sistema Que tiene Un 60% De incorporación De eficiencia Y tengo otro Que es 40% Pues tiene una ventaja Porque En un mismo Nanosistema Permite colocar Más fármaco Con respecto Al otro Entonces Es un parámetro Estos parámetros Sirven para comparar De este Qué tan bueno Digamos Para tener Una idea De qué tan bueno Puede llegar a ser Un nanosistema Ahora Volviendo a este A este ejemplo Que estábamos viendo Este paper Pues Lo que colocaron Es metoderexato Que es un fármaco Anticancerígeno Con una estructura Similar al ácido fólico Y poco soluble En esta estructura Más o menos Grave a ser Un momento En la cabecita Y es bien parecida A esta Excepto por solo Dos grupos Entonces Debido a eso Es que también Se utiliza Como un fármaco Anticancerígeno Pero bueno Ahora Hasta este punto Ya se tiene Lo que es El fármaco Dentro de la micela Ya ha sido encapsulada Pero ahora Cómo sabemos Cómo se puede probar Si es que Efectivamente Una vez que llegue Al lugar Donde va a ser tratado Pues va a liberar El fármaco Para eso El método Más común Para evaluar La liberación Del fármaco De este nanomaterial Es el método De difusión A través de una membrana De diálisis Bueno A ver Le voy a dar una leída Más adelante Para que quede un poquito Más claro Pero consiste básicamente Como les estaba comentando Este con una bolsita De chup Y dentro colocan La micela Que ya está cargada Con el fármaco Y al exterior Pues pueden colocar También otra solución Obviamente Al interior Tiene que ser Una solución A cosa Y al exterior Otra solución A cosa Pero Hay que tomar En consideración Que normalmente La solución De afuera Es PBS Que es un Un buffer Fosfato Que está A pH 4 Y a 37 grados centígrados Para simular La temperatura Del cuerpo humano Y también Para simular El El pH Normalmente Del fluido Fisiológico O sea Digamos La sangre Muchos de los fluidos Pues tienen ese tipo De pH Y se prefiere Siempre trabajar Este tipo De pH Entonces Al exterior Pues inicialmente No habría Nada de concentración O sea La concentración Del fármaco Al exterior En un inicio Debería ser cero Pues no Idealmente Y al interior Que se tiene Se tiene La micela Con el fármaco Y O sea Lo tendría A ver Sí Bueno No hay un ejemplo Claro Pero Imagínense Que esto sea La micela Y Dentro del Chucito Y el fármaco Puede salir También de la micela Digamos Porque al exterior Hay una menor Concentración O sea Dentro de la propia Dentro de la propia Bolsa de diálisis Pues De a poquito Va a salir Un poco Del fármaco Y una vez Que está Dentro de la solución Dentro de la bolsa De diálisis También puede pasar A través De lo que es Este La La solución Exterior Que es el PBS Entonces Se coloca Dentro del Chucito El sistema Cargado Se deja En la solución Acuosa Y se deja A una determinada Agitación No puede ser Una agitación Muy fuerte Sino algo Que simule La agitación Normal Que había Dentro del Cuerpo Y cada Cierto Tiempo Por ejemplo Se retiran Digamos 5 mililitros De esta solución Y como En algún momento Se sabe Que el fármaco Que va a salir De la micela También va a Atravesar El poro De la Bolsa de diálisis Pues La concentración Del fármaco En la En el medio Exterior Pues va a comenzar A aumentar Con el tiempo Entonces Digamos A los 30 minutos Se mide Que concentración De fármaco Tiene Y si se retira 5 mililitros De ese fármaco Perdón De esta solución Con una concentración Digamos C1 Del fármaco Después Automáticamente Se agrega 5 mililitros De solución Fresca De PBS De manera Que el volumen Del exterior Del medio Se mantenga Constante Entonces ¿Qué pasa? Digamos Después de los Habíamos dicho Unos 10 minutos ¿Sí? Se retira La solución Con Que va a tener Una determinada Concentración Del fármaco Se mide Esa concentración Digamos Por UV visible Porque El metotrexato Sí puede ser medido Por Espetroscopía UV visible Y después de 10 minutos Más Se vuelve a realizar El mismo procedimiento Pero A ver Como ha pasado 10 minutos Pues obviamente Va a salir Todavía mucho más Fármaco Entonces Se retira nuevamente 10 mililitros Se coloca 10 mililitros Nuevos De PBS Y se continúa Haciendo Ese proceso ¿Por qué Hacemos eso Y no se retira Directamente De aquí Por ejemplo Porque A ver Se tienen Nanomateriales Y estos Nanomateriales Si se colocan Dentro de una solución Dentro de un Espetrofotómetro UV visible Pues la radiación Que va a pasar A través De esa celdita Pues Probablemente Sea dispersada Por el nanomaterial Debido al efecto Tindal Y no No va a ser Absorbido Por una Por Por el fármaco Entonces Por eso es que Se prefiere Utilizar siempre Una bolsa de diálisis De manera Que se evalúe Una solución Con el fármaco Pero que no contenga Lo que es Los nanomateriales Entonces A ver En esta imagen Pues inicialmente Ven en color rojo Que está intenso Lo que sería La concentración Del Del fármaco Al interior Del chup Pero pasado El tiempo Pues Las moléculas Del fármaco Pues van saliendo Poco a poco Y se va tomando Alícuotas De la solución Exterior Y De esa manera Se ve Si es que Verdaderamente Se está procediendo A la liberación Del fármaco O no Porque probablemente Lo colocas Se coloca dentro De la bolsa de diálisis Y digamos Después de 10 minutos Sale todo Entonces Si sale todo Quiere decir Que no está reteniendo El fármaco Pero Entonces No es un buen sistema Pero si tampoco Sale nada Quiere decir Que está encapsulando Todo Y que no está Permitiendo La liberación Del fármaco Entonces También es un sistema Que no es adecuado Entonces Hay que tener Un equilibrio Entre el hecho De que el Nanosistema Retenga el fármaco Pero también Tiene que liberarlo De manera que sea Administrado Que se libere Porque eso es lo que Lo que se está buscando Lo que administre De manera continua Y prolongada A través del tiempo A unas dosis Adecuadas Para tratar La dolencia Y entonces Se crea Esto que sería Una curva de liberación Que a través del tiempo Ven cada uno De esos puntos Representarían El momento En el cual Se tomó una licuota Y Se grafica Esto La liberación Acumulativa Que se calcula Con esta fórmula De aquí Que tiene El volumen total Del medio Que sería El volumen total Del medio Obviamente Para esto Hay que calcular Qué concentración De fármaco Había en el total Del nanosistema Que habíamos colocado Y esto Se puede obtener Al momento Que se hace El control De incorporación De eficiencia Porque aquí Habíamos dicho Qué tal si Coloco 10 miligramos De fármaco En la micel En la solución Y al final Me doy cuenta Que hay 2 miligramos De fármaco Que ha quedado aquí Entonces Yo lo que espero Es que Si coloco Todo este Todas estas micelas Dentro del Dentro de la Bolsa de diálisis Que después De un determinado Tiempo Si botan Todo el fármaco Que había Se liberen 8 miligramos De fármaco Entonces Ese 8 miligramos De fármaco Debería representar El 100% Pero obviamente No va a liberar Todo Entonces Con cada una De las Alícuotas Que se toman El CI En este caso El CI1 El 2 El 3 Dependiendo De en qué tiempo Se ha tomado La alícuota Pues Se calcula La liberación Del fármaco Con estas Curvitas Y por ejemplo Se puede ver De esto Que digamos A las 10 horas Pues se libera Digamos El 10 Acá Que sería Un 3% Un 3% Del fármaco Que coloqué Pero a las 20 horas Pues se libera Ya casi El 25% Ahora Comparando Este material Con respecto al otro Pues vemos que el rojo Libera mucho más rápido Que el negro Entonces Este tipo de curvas Sirven Para determinar El Qué tanto tiempo Le toma A un determinado Nanosistema Cargado con un determinado Fármaco Liberar el fármaco Y ver si es que libera Todo O no llega a liberar Todo Por ejemplo Esto Después de 80 horas Solo liberó El 55% Entonces Hay un 45% De fármaco Que se ha quedado Encapsulado Y que no está Siendo liberado Entonces Eso podría representar Una pérdida En la eficiencia De la liberación Del fármaco ¿No? Idealmente Debería ser Una liberación Continua Pero que Termine de liberar Todo el fármaco De manera que Se utilice Todo lo que ha sido Cargado ¿No? Entonces Bueno Para eso Se utiliza Esta fórmula A ver Una fija Para el final Determinar esta fórmula A ver Explique Dónde sale Esa fórmula Bueno No es tan complicado Estén Dormiendo Si es que Digo que es fija O tal vez No Probablemente Si sea fija Yo no sé Bueno ¿Qué hora es? Son 3 y 24 Hasta este punto ¿Hay alguna duda? ¿Qué hora es? Sí 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 No Depende Solo Lo que simula Es el El pH Nada más que el pH ¿No? Y Y De la solución Y de lo que se conoce Normalmente como Este Fluido fisiológico Que A ver Este Lo que es la sangre Otro tipo de fluidos Normalmente están en un pH 7.4 Ahora El citosol No sé a qué te referías con eso Si me podrías explicar un poquito de eso ¿Qué es el citosol? Ah Dentro de la célula Claro A ver Las células también normalmente tienen un pH alrededor de 7.4 Normalmente O sea Las células que son por lo menos saludables Tienen un pH alrededor de 7.4 Entonces El pH En realidad Lo que está haciendo Es simplemente controlar El pH Ahora Lo que sería la fuerza iónica O sea Otros tipos de sales que están dentro del Del citosol De lo que sería La sangre No lo controla Entonces Esa es una ventaja Hay otra solución que se llama Hay una solución Que también se utiliza bastante No, no, no Fluido Iónico No me acuerdo cómo se llama Pero Por ejemplo Para preparar eso Se necesitan sales de calcio De magnesio De sodio Entonces es un buffer un poquito más Complejo Que En ese caso Sí simula lo que es La fuerza iónica también que hay Al interior de los fluidos fisiológicos Ahora no me acuerdo exactamente el nombre Pero es una solución Es una solución Que muchas veces se utiliza Para preparar hidroxiapatita también Ay, no me acuerdo Llevaba una F por ahí Son muchas Son muchas No me acuerdo bien Pero Pero existe una Ahora El problema Obviamente De De esa solución Es que Para prepararlo Pues se requiere bastante sales Entonces A veces No se tiende a utilizar Ese Ese buffer Pero sí Yo creo que sería Para dejar Para obtener unos mejores resultados Más cercanos A lo que es La realidad Pues sería interesante Trabajar con Con esa solución Trato de acuerdarme Pero no me acuerdo Pero en fin Normalmente Cuando veas Cuando ustedes vean Artículos Que hablan de liberación controlada Pues normalmente Es PBS A PH4 Y a 37 grados centígrados Incluso creo que La concentración Que utilizan aquí Es cero punto Del PBS 0.1 molar O 0.01 molar Entonces Depende de eso Pero sí Hay algunas soluciones Que son mucho más cercanas A la concentración iónica Que hay dentro de las células O dentro de la sangre Sí Bueno Era eso ¿Hay alguna otra duda? Jaime Jaime Una duda Sí ¿Puedes ponerlo Porque a mí también Esa es una cosa Que a veces A ver Yo al menos Cuando comience a trabajar Con esto Dice ¿Y cómo ya lo determino a eso? Hay veces en que se puede Hay veces en que no Por ejemplo Este fue el ejemplo Que yo les estaba diciendo Imagínense Que dentro de la Solución orgánica En la cual está El fármaco Y el polímero Pues hay 10 miligramos Gotean sobre el agua Y después de que se forman Las micelas Pues las separan ¿Y qué les va a quedar En el exterior? Les va a quedar Digamos Agua simplemente Entonces Si esto lo analizas Por V visible Digamos Te vas a dar cuenta Que en toda esta solución Acuosa Han quedado 2 miligramos Del fármaco Entonces Si inicialmente Tú habías colocado 10 miligramos Y al final En el agua Te está quedando 2 Eso quiere decir Que la diferencia Entre ellos Que es 8 miligramos Del fármaco Se ha quedado Dentro de los Dentro de las micelas Entonces Por eso les decía Si es que Inicialmente Sabías que había 10 Pero dentro Del nanomaterial Ha quedado 8 Y sabemos Que ha quedado 8 ¿Por qué? Porque en la solución Acuosa Ha quedado 2 Entonces Por simple lógica Dentro de la micela Han quedado 8 Entonces Ahí se puede calcular Lo que sería 8 entre 10 Un 80% Ahora Otra cosa Que también se puede Que hacen algunas personas Es cuando no pueden Determinar exactamente Qué cantidad de fármaco Ha quedado afuera Es Separan las micelas Y utilizan Algunas técnicas De destrucción De micelas O sea Por ejemplo Tienes digamos 100 mililitros De tu suspensión De micelas Coges el 10% De esas micelas Las destruyes De manera que Dejen libre El fármaco Y mides entonces Qué concentración De fármaco hay Qué cantidad de fármaco Hay en esa En esa décima Parte De tus micelas Que has preparado Entonces Como ya sabes Que en el 10% De tus micelas Hay digamos 2 miligramos Eso quiere decir Que en el total Habían 20 miligramos Entonces Pero si tú sabes Que entonces En el total hay 20 Pero digamos Que yo coloqué 30 Entonces Ya con ese Tipo de técnicas Con ese tipo De métodos Más o menos Puedes saber Qué cantidad De fármaco Hace incorporado Ahora No siempre es posible Hacer eso Hay veces En que no se puede Simplemente No se puede Porque el proceso De lavado Implica muchas etapas Y tal vez Por ahí Se ha perdido Fármaco Que no ha sido incorporado Pero Cada vez que se pueda Pues es interesante Calcular este tipo De parámetros Ah Correcto Jaime Pero Bajo la consideración Que tú mencionas Se está asumiendo Que cada micela Tiene la misma cantidad De fármaco Incorporado Porque ya que lo comentas Así Yo imagino Que puede haber Una distribución De cantidad De fármaco En cada micela Claro Claro Por supuesto Por supuesto O sea Yo no digo Que esos 8 miligramos Del ejemplo Vayan solo A una única micela Obviamente Va a ser distribuido Entre todas las micelas Y nosotros No sabemos Qué cantidad De cuántas micelas Se han formado Entonces Si te das cuenta El primer parámetro No implica No está queriendo Determinar Cuál es Cuál es la cantidad De fármaco Que ha entrado En una única micela Si no quiere decir Qué cantidad De fármaco Ha sido incorporado En las micelas No importa cuántas Micelas sean Con respecto A la cantidad De fármaco Inicial Que se colocó Entonces Es cantidad De fármaco Con respecto Al fármaco inicial No quiero saber Cómo ha sido distribuido Entre las micelas Este Y incluso por eso Se llama incorporación Hay algunos que prefieren Llamarlo incorporación Y no encapsulación Porque encapsulación Implicaría Que esté dentro Pero puede ser Que esté en la superficie Entonces Por eso es que le digo Que a veces Este término varía Entonces La idea en realidad Del Incorporation Efficiency Es Qué cantidad De fármaco Independientemente De cuánto Ha sido distribuido A cada una De las micelas Está dentro Del conjunto De micelas Ahora Con respecto Al otro Por ejemplo Yo tampoco sé Cuántas micelas Han sido formadas Entonces El otro Es la cantidad De fármaco Con respecto A la masa Del nanomaterial Pero Yo no sé Cuántas micelas Han formado Pero yo sí puedo saber Cuántos gramos De el copolímero Estoy agregando Entonces Si yo sé Que se agregaron Se absorbieron 8 miligramos Del fármaco Pero yo a partir Digamos De 100 miligramos De micelas De Perdón Polímeros Voy a asumir Que Obviamente Acá hay que hacer Una Hay que asumir Voy a asumir Que el 100% De estos copolímeros Se volvieron Micelas Lo que no es cierto Porque a ver Si recordamos De aquí se forman Las micelas Pero van a haber Algunos Polímeros Amfifílicos Que van a quedar En solución Y otros Que van a estar En la superficie Pero bueno No van a ser muchos La mayoría van a pasar Y se puede hacer Se puede asumir Eso sin entrar En muchos errores Entonces Hay veces En que se puede Hay veces En que no Cuando se puede Es recomendable Hacerlo De manera Que se pueda Comparar Con otros trabajos O Para que compares Por ejemplo Utilice Una proporción De fármaco A polímeros De 1 a 2 Y después De 1 a 3 ¿Cuál incorpora mejor? O ¿Cuál tiene Un mejor Contenido De cargado? Entonces Es por eso Que es importante Utilizar estos parámetros En realidad Para hacer comparaciones Sí Jaime Listo Me quedó Mucho más claro Gracias A ver Antes Vamos a acabar Con esto rapidito Y ya Tomamos el receso Porque Pucha ya son Tres y media No sé si me alcance A ver Habíamos hablado también De los polímeros Responsivos a temperatura Y este ejemplo Me ha parecido Súper interesante Y es algo que quiero Compartir con ustedes Por ejemplo Aquí En este trabajo Se preparó Un copolímero De pinipan Que es el Isopropilacrilamida Y esta es la acrilamida Que sería por ejemplo En isopropilacrilamida Y acrilamida Este monómero Esta unidad monómerica Es la que da propiedades Responsivas a la temperatura Y bueno Se colocó Este Se hizo este copolímero Este Entonces Esto Esta parte de aquí Se tiene este copolímero Inicialmente Y aquí se tiene Un polímero Que es hidrofóbico Que a ver Que es el MDA Que es Butin Metacrilato Me parece Y bueno Entonces Vemos que han dejado En un extremo De este polímero Pues el grupo carboxilo Y en el grupo Y en el copolímero Termorresponsivo Pues el grupo amino Entonces Utilizando La clásica técnica Bien conocida Como Este Utilizar El activador Carbodimida En este caso DCC Y en presencia De NHS Eso ya lo habíamos visto Cuando queremos Hacer enlaces Entre grupos carboxilo Y amino Que sucede Que Este de aquí Se va a enlazar Con esto Y que tenemos Que va a haber Un enlace Entre este copolímero Y este polímero Entonces Que tenemos Un polímero En bloque Aquí tendríamos Este polímero Esta parte de aquí Que representaría La parte hidrofílica Es decir Afín con el agua Y esta parte de aquí Que es la parte La sección hidrofóbica Bueno Entonces Esto Aquí nos hay Les ayudó bastante Lo que es el RMN Para determinar Que efectivamente Se tiene El polímero Y bueno A través de Las intensidades Pues se puede saber Cuál es la proporción De una a otra Lo interesante Es que Aquí Por ejemplo Solo con Este copolímero De aquí Si ven Si se dan cuenta Está el 1, 2 y 3 Solo este de aquí Imagínense Solo esto Antes de hacer El polímero En bloque Pues se midió Sus propiedades Termorresponsivas Si se acuerdan Un poquito De lo que hablé En la clase pasada Para evaluar Las propiedades Termorresponsivas Hay que hacer Una solución Del polímero Termorresponsivo Comenzar a aumentar La temperatura Es decir Calentar Y inicialmente Pues como es una solución Va a estar Totalmente Traslúcido Entonces por eso Que aquí tenemos La transmitancia Al 100% Y en un determinado Momento Va a comenzar A decaer La transmitancia ¿Por qué? Porque va a comenzar A formarse Una solución Lechosa Debido a que Se están formando Los agregados De los polímeros Bueno Entonces ven que Por ejemplo El 1 Que es el cuadradito Pues tiene una temperatura De transición De aproximadamente 40 grados El 2 Que es Los circulitos Pues ya aumenta Un poquito Digamos a 43 Y el 3 Que son los triangulitos Para arriba Pues ya está Por 45 ¿Esto por qué? Porque en este trabajo Variaron la proporción De este polímero Con respecto a este Como este Tiene mucha más afinidad Por el agua Pues provoca Que haya un aumento En la temperatura De transición Entonces Dependiendo De las proporciones De los copolímeros Que forman El copolímero Termorresponsivo Pues se va a variar La temperatura De transición Ahora Cuando ya se tiene El último Que ya es el copolímero Esta parte de aquí Unido con este Como este es hidrofóbico Hace que la temperatura De transición Que aquí está representado Con los triangulitos Para abajo Disminuya Porque ya tiene Menor afinidad Por el agua Entonces Es necesaria Menos energía La energía térmica Que es A través del Calentamiento Para que ocurra El colapso Del polímero Pero bueno Es súper interesante Ver que Variando las concentraciones De Las proporciones Perdón De De la unidad monomérica Que es afín con el agua Y agregándole Una unidad monomérica Que es Que obviamente Es hidrofóbica Pues va a variar La temperatura De transición En fin Esa es una curiosidad Que Para que vean Esta parte de aquí Pero una vez que ya se tiene Este polímero en bloque Pues se utilizó El método De diálisis También Lo colocaron Un solvente Misible con el agua Creo que es Dimetilsulfáxido aquí Y al final Obtuvieron La autoorganización De estas micelas Obviamente El BMA Como es hidrofóbico En el interior Y estas cadenas Y este copolímero Al exterior Entonces Ven aquí Que tiene eso El amarillo Que es el hidrofílico Que al mismo tiempo También es el La parte que tiene Que es responsiva A la temperatura Y al interior Perdón El exterior Es el hidrofílico Y al exterior Es el hidrofílico Y es el termorresponsivo Y al interior Estaría el hidrofóbico Y bueno Entonces Ven que se obtuvo Un tamaño Este por DLS Este De aproximadamente 180 nanómetros Más o menos Por ahí También se tiene La micrografía De transmisión Esta Es una micrografía De transmisión Que utilizaron La tinción Si recuerdan Clases pasadas Pues se agrega Un compuesto De un metal Pesado Una solución Para que Se adhiera A los nanomateriales Y permita Obtener La microscopía Esto ya lo habíamos Visto previamente Entonces Está por Obviamente Se dan cuenta Que la barrita 50 nanómetros Y aparentemente La micela Debería tener 50 Pero el DLS No da un tamaño Grande Debido a que Aquí se mide El diámetro Hidrodinámico Y aquí tenemos El nanomaterial Polimérico Pues en estado seco Entonces Ha disminuido El tamaño Ahora Lo interesante De esto Es que una vez Que aquí Hicieron El polímero Este polímero Lo cargaron Con un fármaco También Para obtener La micela Cargada con el fármaco Y hicieron También Utilizaron El viejo Conocido Método La difusión A través De la diálisis Y obtuvieron También su Su curva De liberación Cumulativa Y por ejemplo Hicieron Triangulito A 37 grados Entonces Podemos ver Que en 37 Libera hasta Aproximadamente El 50% De lo que tenía Pero cuando Se hace Esta liberación A 42 grados Que Si nos dimos Cuenta La temperatura De transición De este polímero Es aproximadamente 42 grados Entonces Aquí Se hizo La curva De liberación A una temperatura Por debajo De la temperatura De transición Del polímero Y aquí A una temperatura Por encima De o Cercana A la temperatura De transición Por eso Por eso es que Se está formando Esta solución Lechosa Esa suspensión Lechosa Y que sucede Que estas cadenas Poliméricas Exteriores Pues colapsan Y permiten La liberación Del fármaco Entonces Esa es la ventaja De trabajar Con un polímero Responsivo A la temperatura Que el hecho De aumentar La temperatura Favorece Que haya una mayor Liberación Del fármaco Aquí ven Que ha liberado Casi el 90% Entonces Es mucho mejor Que hacerlo A 37 grados Y eso debido A que Se ha trabajado Con un polímero Responsivo A la temperatura ¿Hay alguna duda De esto Antes de que Pasemos al receso Bueno No hay dudas Entonces Tenemos Un receso Hasta las 4 Ya saben Por favor Salgan Animales O plantas También En algún momento También habíamos Discutido De la importancia De la distribución De la masa Molecular De los polímeros A veces Sus propias Las propiedades De estas proteínas En general De los polímeros Dependen también De la masa Y de la distribución Es decir De qué tan homogénea Es esa masa O sea Si más o menos Todas las cadenas Del polímero Tienen más o menos El mismo tamaño Y obviamente Si tienen el mismo tamaño También deben tener La misma masa Molecular Entonces Depende de esas cosas Otras propiedades En las cuales Hay que tomar En consideración Para Nanopartículas De proteínas Pues es A ver ¿Cuáles son las propiedades? ¿Qué interacciones Tienen con Con los fármacos? Hay algunas que Interactúan mejor O no tan bien Con determinados fármacos Este ¿Cuál es el peso molecular También de esos fármacos? Si ese fármaco Es soluble En los solventes En los cuales Es soluble La proteína Tal vez no Tal vez sí Dependiendo de eso Se puede hacer Una elección Y en algunas propiedades De superficie Como pueden ser Los grupos funcionales Que forma Esa nanopartícula Que tienen En la superficie Ya habíamos visto La importancia También de los grupos Funcionales Y la carga En la superficie De los nanomateriales Sus interacciones Hidrofóbicas Y una serie De factores De la proteína Que van a Tomarse en cuenta También al momento De producir Las nanopartículas De proteína Y también Al momento En el cual Se actúen Los nanomateriales Dependiendo De la aplicación Que se quiera hacer Algunos métodos De preparación De nanopartículas De proteínas También Hay un método Que se utiliza Bastante Que es el método De la coacervación O desolvatación Se basa En la diferencia De solubilidad Y por eso Estamos hablando En la exposición Anterior Sobre la solubilidad De las proteínas En la diferencia De la solubilidad De las proteínas En disolventes En función De la polaridad Del disolvente El pH Y la fuerza iónica El proceso De coacervación Reduce la solubilidad De las proteínas Que conducen A separación De fases Ahora ¿Por qué está diciendo Que es una diferencia De solubilidad En función Del disolvente El pH Y la fuerza iónica Porque A ver Inicialmente Se parte de una solución A cosa De la proteína Y luego se agrega Algún agente De solvante Que puede ser Otro solvente O puede hacer O se puede hacer Un cambio En el pH O un cambio En la fuerza iónica De la solución Por ejemplo Agregando una solución De ácido sulfúrico O se puede agregar sal Estos agentes Que se agregan A la solución Acuosa De proteína Va a generar Una separación De fases Va a haber Una fase Acuosa Que sea rica En las proteínas Por ejemplo Estas de aquí Y otra fase Acuosa Que tenga Una concentración De proteína Un poquito menor Entonces a esto Normalmente se le llama Que se forman Los coacervados Por eso es que De ahí viene La coacervación Ahora Una vez que se tienen Esas fases Ricas en proteínas Que a veces Están en el torno De la escala Nanométrica Claro Va a depender Por ejemplo De la concentración De las proteínas Qué tipo de Agente se agrega Hay una cierta Combinación Que generalmente Da Tamaños en torno Al tamaño nanométrico Y como en realidad Es una formación De agregados Que no están Totalmente unidos O no hay una fuerza Tan grande Entre ellos Pues lo que se suele Utilizar es un Agente reticulante Y habíamos visto A principios De la clase anterior Esos agentes reticulantes Que son Moléculas Que permiten La formación De enlaces Entre una cadena Polimérica Y otra cadena Polimérica De manera Similar a lo que Fuese un puente De atender un puente Entre esas dos cadenas Y las va a mantener Unidas Entonces El agente reticulante Ayuda a que Esas proteínas Que han formado El coacervado Que se han agregado Que a ver Probablemente Se tiene el coacervado Pero que tal Si se agrega Un poco más De agua Pues entonces La concentración De la gente Que ha sido agregado Disminuye Y esas proteínas Pueden nuevamente Volver a Disolverse Pero al agregar El agente reticulador Pues ya se mantienen Unidas las partículas Y a pesar de que Se agregue Un El agua Para probablemente Inducir la solubilidad El hecho de que Hay un enlace Entre esas cadenas De proteínas Pues ya Evita que haya Una separación De ellos Y ya formen Una fase Un poco más Densa Que ya se podría Considerar como que Son ya El nanomaterial Polimérico Entonces Los grupos funcionales Se reticulan Para hacer que Las nanopartículas Sean más rígidas Entonces Es un método Que implica Agregar Un determinado Agente Que forme La Separación De fases Una fase De proteína Y después Hay que agregar Un agente Reticulante Que dé Forma Y estabilidad A la nanopartícula Otro método Que se utiliza Bastante También es El método De emulsificación Que consiste En hacer Una emulsión Habíamos visto También en la parte De micela Si no estoy muy seguro También Si no me equivoco También utilizar Métodos En los cuales Se hacen Emulsiones En este método Una solución Acuosa De la proteína Se emulsiona En un solvente Apolar Bueno aquí Debió ser un punto Este Se suele agregar Tensuactivos Como estabilizadores Porque estamos Hablando De una emulsión Que es una Dispersión De una fase líquida En otra fase líquida Entonces la primera fase líquida Pues sería La solución De la solución Acuosa de proteínas Y se coloca En una solución Perdón En otra fase líquida Pero que sea Apolar Como el agua Es polar Y esta solución Es apolar Este No van a mezclarse Y van a formar Dos Dos Este Fases A ver A veces Suelen llamarlos Como oil Como si fuese aceite Pero no necesariamente Tiene que ser un aceite Simplemente sea algo Que sea Una fase Apolar Y con ayuda De unos Tensuactivos Pues se Forma la emulsión Donde la fase Dispersa Sería La solución Acuosa de la proteína A continuación Se agrega Nuevamente Un agente Reticulante Para dar Estabilidad Y estructura A las Nanopartículas O lo que se puede hacer Ahora El tamaño De la fase interna O sea Aquí se están formando Gotitas Que van a estar dispersas En la fase Apolar Entonces El tamaño De esas gotitas Va a determinar El tamaño De las nanopartículas Si se tienen Unas gotas Mucho más grandes Quiere decir Que va a haber Una mayor cantidad De proteínas En ese mismo lugar Y por lo tanto Como son Gotas más grandes Se pueden obtener Nanopartículas Más grandes También Entonces El tamaño Que se obtiene Al final De las nanopartículas Va a estar En función De cuál es El tamaño De las gotas Que se formen Al hacer la emulsión Ahora ¿Cómo se determina El tamaño De la emulsión? Pues depende Del proceso Que se utilice Los tensoactivos De esa manera Se pueden variar El tamaño De las gotas Que van a estar Dispersadas Aquí Entonces Esta primera parte Se entendería Como una emulsión Simple Pero También Esto es Especialmente Utilizado A ver Mencionan Que es especialmente Utilizado Cuando se quiere Encapsular Un fármaco Hidrofóbico Al momento De querer A ver Si se trata De un fármaco Hidrofóbico La opción Es hacer Una emulsión De emulsión Lo que se conoce Como una doble emulsión Entonces Antes de hacer El reticulación Pues obviamente Cuando se tiene La emulsión De la fase Acuosa En la fase Orgánica La que es apolar Por eso es Water Oil Water Oil A veces le dicen así Pero Pueden entenderlo Como es El apolar En el Perdón El polar En el apolar Todo esto Que es este Que la fase Dispersión La fase Continua Es el Orgánico Pues se va a crear Con esta fase Orgánica El apolar Se coloca Sobre una Solución Acuosa Y se forma Una Y también Utilizando Tensoactivos Se dispersa La primera Emulsión En otro En otro En una solución Acuosa Entonces se tiene Una emulsión De una emulsión Lo que se conoce Como una Doble emulsión Después El solvente Orgánico Que estaba Al interior Se puede Evaporar Y se crea Los nanopartículos Nuevamente También va a depender Del tamaño De las gotículas Que se utilicen En cada una De las emulsiones Y este método La doble emulsión Mencionan Que es mucho Más favorable Para encapsular Polímero Perdón Fármacos Hidrofílicos Que tengan Una mejor Afinidad Con el agua Otro método Que se utiliza Es la nanoprecipitación Que es un método Que si Se da Toma un poquito De cuidado Pues es muy similar Al método La de solvatación En este caso Se tiene Una solución De proteína A ver Requiere De dos disolventes Misibles Disolventes misibles Por ejemplo Agua Dimitil sulfóxido Algo así Que sean Que tengan Que sean misibles Entre ellos El polímero Pero que el polímero Sea soluble En uno de los solventes Normalmente En la solución Acuosa Y sea insoluble En el otro Por ejemplo En dimitil sulfóxido La nanoprecipitación Ocurre por una rápida Desolvatación De la proteína Cuando la solución De la proteína Se agrega Al no solvente Entonces Se hace gotear La solución Acuosa De la proteína Sobre el no solvente El solvente Que no Que no tiene afinidad Por la proteína Y automáticamente Se produce Bueno Obviamente Hay que hacer agitación Esperar un determinado tiempo Pero Se forman Ya las nanopartículas Ahora Si se desea Se puede hacer Una reticulación Pero a veces No es necesario Reticular El propio polímero Porque A ver Es una desolvatación Tan rápida Que la interacción Entre las cadenas De proteínas Es suficientemente fuerte Como para que se forme Una proteína Una nanopartícula Proteica Este suficientemente Estable Cuando una rápida Desolvatación Se agrega Al no solvente Tan pronto Como el solvente Que contiene la proteína Se difunde En el medio Dispersante El polímero Se precipita ¿No? Porque a ver Es la solución Acuosa Cae sobre el solvente Que también Es este Que es misible Con el agua Entonces El agua Se va Se va a difundir Por a través De ese solvente Misible Y ya no va a tener Moleculas de agua Que estén Interaccionando Con la proteína Por lo tanto La proteína Forma Automáticamente La nanopartícula Ahora Se pueden agregar Fármacos solubles En el solvente Del polímero Y se obtiene O sea En esta parte De aquí Por ejemplo Se puede utilizar Un fármaco Con afinidad Por el agua Se hace gotear También Contra El solvente En la solución Que tiene El solvente Apolar Y también Se puede formar La nanopartícula Pero ya tendría La ventaja De que Como se utiliza El fármaco El fármaco Va a quedar Encapsulado Dentro De la nanopartícula Proteica Ahora Dentro de lo que son Las nanopartículas De proteínas Una de las más Interesantes Es el abraxano Tiene La Característica De que es La primera Partícula Nanopartícula De proteína Aprobado Por el FDA Esto ocurrió En el 2005 Y tiene Un tamaño Aproximado De 130 Anos O sea Este sería El abraxano Es clínicamente Utilizada En el tratamiento Del cáncer De seno El cáncer De pulmón Y en el cáncer De páncreas A través A través De la unión Reversible No covalente A través De una unión Reversible No covalente Se caiga Paclitaxel Que sería El fármaco Anticancerígeno Hidrofóbico En albúmina La albúmina Es una proteína Que se encuentra En los En los animales Es una Proteína que se encuentra En la sangre Y que es El portador Natural De moléculas Hidrofóbicas Entonces Si hay una Molecula hidrofóbica Que tiene que ser Transportada En el cuerpo Y no necesariamente Un fármaco Sino Digamos Alguna hormona Algunas vitaminas Que también Son hidrofóbicas Como la vitamina D Por ejemplo Este tipo De moléculas Hidrofóbicas Que están en nuestro cuerpo Pues son Transportadas Naturalmente Por la albúmina Entonces Aprovechando Que la albúmina Ya tiene Esa propiedad De transportar Fármaco Moleculas hidrofóbicas Pues Se crea Este Compuesto Que es Que es La albúmina A través De una unión Que no es Covalente Pero que es Reversible Que no dejan En claro Cómo es Esa unión Pero indican Que no es Covalente Y es Reversible Entonces Se forma Y dónde está El puntero Como si fuese Un polímero En bloque Se tiene El paclitaxel En un extremo Y al otro lado La albúmina Este Esta entidad Química Se autoorganiza También Dejando El paclitaxel Al interior Como si fuese Una especie Digamos De Misela Y al exterior En la capa Externa Pues se está dejando Lo que es La albúmina Para que esté En contacto Con el medio Fisiológico Entonces El abraxano Se forma A través De Dejaré al interior El paclitaxel Y en la superficie El La albúmina Ahora Sucede que Al momento De que El abraxano Es inyectado Dentro del cuerpo humano Pues Este nanomaterial Se disgrega Y se forman Estas pequeñas unidades Entonces Es como un complejo Entre la albúmina Con el paclitaxel O sea Tiene un tiempo De vida determinado Se abre Y los pedazos Que quedan Comienzan a viajar A través del Torrente sanguíneo Por ejemplo Aquí tenemos Una imagen Del abraxano De venta comercial Se tiene La albúmina Con el paclitaxel En el interior En una segunda etapa Como les había mencionado Se disgregan Y casualmente Para algunos Tipos de células La albúmina Interacciona Con los receptores Esta parte Son las células Epiteliales De los vasos Sanguíneos Y se adhiere A la superficie De las células Endoteliales De los vasos Sanguíneos Entonces Tiene preferencias Por estas células Y a través De las fugas Que están dentro De la circulación Es decir Nuevamente Lo que es El direccionamiento Pasivo Pues Llegan Hacia las células Cancerígenas Que tienen En la superficie Esta proteína Llamada Spark Me parece que es una molécula No estoy seguro Si es que es una proteína Pero También tiene afinidad Por la albúmina Entonces La albúmina Que está viajando Unida De manera Que tiene Que está transportando El paclitaxel Llega hacia La Este tipo De células Cancerígenas Aprovecha Que hay una Afinidad Respecto A la albúmina Con esos receptores Y permite La introducción Del fármaco Anticancerígeno Dentro de las células Cancerígenas Y se produce La apoptosis Aquí La primera Se llama La glucoproteína P60 En las células Endoteliales Y también Acá está El SPARC Una proteína Sobre expresada En muchos tipos De cáncer Entonces Este es uno De los ejemplos Ya de Nanopartículas Hechas a base De proteína Que ya han sido Aprobadas Y que se utilizan De manera comercial Ya A ver Vamos a El último ejemplo Ya para ver Lo que son En la parte Habíamos hablado Hace algunas Diapositivas También de lo que son Los hidrogeles Que son Polímeros Que están reticulados Y que tienen Afinidad Por el Por El agua Entonces En este ejemplo Se va a ver Algo Un micro Hidrogel Responsivo Al pH Ya hemos visto Un ejemplo De Un nanomaterial Responsivo A la temperatura Con un polímero Pero vamos a ver Algo Responsivo Al pH Entonces También habíamos Hablado Del dextrano Uno de los Biopolímeros Que más se utiliza Para hacer Nanomateriales Para aplicaciones En biomedicina Pues si bien El dextrano Tiene solo Grupos OH Y que no Permitirían Una funcionalización O crear Enlaces Tan fácil Porque A ver Crear enlaces Con el grupo OH No es tan sencillo Pues muchas veces Se hace una Modificación Química A algunas No a todas De las unidades Monoméricas Que forman El dextrano Aquí por ejemplo Quedan intactas Pero algunas Unidades monoméricas Al dejarlas En contacto Con perillodato De sodio Puede ser De potasio También Ocurre la oxidación Y se forman Estos grupos Aldeídicos Entonces por ser Dextrano Con grupos Aldeídos En uno de los Extremos Ahora Estos grupos Aldeídos Si se colocan Presencia De la doxorubicina Que tiene Un grupo Amino Pues van a formar Estos Enlaces Y se forma Una base De switch Que sería La unión De Bueno sería Este tipo De enlaces Que se conocen Como base De switch Ahora Como se tiene También Que no todos Los grupos Aldeídos Están formando Una base De switch Con la doxorubicina Algunos grupos Aldeídos Van a quedar Libres Entonces se puede Utilizar Una molécula Que en los Extremos Tiene grupos Amino Para que forme Un enlace También con Este grupo Aldeído Que ha quedado Libre Y que dejarían Por el otro lado Estaría quedando A ver Vamos a ver Caramba Caramba Ah ya Puntero Pluma Ya Aquí es como Que estaría quedando Si se une Con uno De estos Pues va a quedar El grupo Amino Y lo que sea Por aquí Y también va a quedar Otro grupo Amino En el otro extremo Caramba Es más difícil De hacerlo Con el puntero Y este grupo Y este grupo Amino Que ha quedado Libre En un extremo De esta cadena Polimérica Pues podría Atacar A otro grupo Aldeído Que está En otra cadena Polimérica Entonces se forma Una unión Entre esta cadena Y la otra Cadena Entonces cuando Se tiene Ese enlace De una molécula Que une Dos cadenas Poliméricas Pues estamos Creando una red Polimérica Pero si nos Encontramos A la escala Nanométrica Pues estaríamos Hablando de un Nanogel Un nanohidrogel O un microgel Dependiendo del tamaño A ver Estos términos De nanogel Nanohidrogel Microgel Y nanohidrogel Pues a veces Son un poco Confusos Dependiendo del Autor También Establece ciertos Límites Para no entrar En muchos detalles Pues lo he dejado En microgel Pero en realidad Esto tiene alrededor De 300 nanómetros Más o menos 400 nanómetros Entonces Se forma Este Micro Hidrogel Acá le están diciendo Nanogel Pero es un hidrogel También porque Estamos trabajando Se está trabajando Aquí con Con un polimero Que tiene afinidad Por el agua Como el dextrano Y que sucede Que tiene enlazado El fármaco Químicamente Hay un enlace Covalente Con la red Polimérica Pero este Enlace Este de aquí Perdón Es sensible Al pH Entonces Una disminución En el pH Permite el rompimiento De ese enlace Y la liberación Del fármaco Entonces Por eso es que Aquí se ve El hidrogel Hay una disminución Del pH Se rompe Este enlace De la base De switch Y lo que Están como Crucesitas Y rojitas Pues comienzan A salir Del enlace Covalente Que los mantenga Unida A la estructura Polimérica Ahora La idea Que se tiene Es que bueno Que se tiene El microhidrogel Nanogel Como quieras llamarlo Que está cargado Con el fármaco A través De endocitosis Puede ser Engullido Por una Célula Que 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 está Enferma Hay un cambio En el pH Una disminución En el pH Porque A ver En endosomas En estas Estructuras Que se forman Cuando Hay una Una Incorporación De un material Orgánico Dentro De unas Células Se forman Estos endosomas O también Estos lisosomas Tienden a tener Un pH Menor Pero También Recordemos De clases Anteriores Que también Estábamos Indicando Que Las células Que son Cancerígenas Que tienen O que tienen Inflamación Que forman Parte del tejido Inflamatorio Pues tienden A tener Un pH Menor Al valor De 7.4 Ahora Con esto No quiero decir Que estén llegando A un pH Alrededor De digamos 2 o 3 No es tan extremo Están alrededor De 6 O 5.5 Algo Por ese valor Entonces A pesar de eso Esa caída En la disminución Del pH Interno Que hay dentro De las células Puede provocar Que los Enlaces De la base De switch Pues se rompan Y dejen libre El fármaco Entonces Esa es la idea Que se propone Con esto Entonces Que el fármaco Tal vez Llega Hacia El núcleo De la célula Y puede Causar Cambios Porque me parece Que el pacletaxel Actúa dentro De lo que es El núcleo Pero bueno Se hicieron Algunos Ensayos También de liberación Contra la Nuevamente Esto tiene que ser Cumulativo Con respecto Al tiempo Cómo es que está Liberando El fármaco Y se evaluó Esa liberación En función Del pH Se ve que a 7.4 Por ejemplo Se libera Aproximadamente El 10% Pero a 5 Pues ya se llega Acerca del 35% Del fármaco Liberado En 250 Que es muchísimo Pero claramente Un pH De 2 Pues libera Casi el 80% Ahora Un pH De 2 Dentro de lo que es El cuerpo humano Pues el único lugar Donde se podría hacer eso Es en el estómago Que tiene un pH Casi cercano a eso Pero a ver ¿Cuál es la ventaja De utilizar un nanomaterial Para llegar al estómago? Simplemente Te engüyes el fármaco Y ya llegó también Entonces hay que tener Un poquito de De criterio Pero la idea es Comparar cómo cambia De un pH De 7.4 A 1.5 Quiere decir que Mantiene el fármaco Dentro Tiene una tendencia A mantener el fármaco Dentro del Nanomaterial Y solo liberarlo Cuando por ejemplo Ingrese dentro de una célula Que tenga las características De tener un menor pH Debido a que Puede ser cancerígena Inflamatoria O entra dentro De uno de estos Compartimientos Que hay dentro de la célula ¿No? Bueno Algo que me pareció curioso También de esto Es que muestro Una imagen Zen También No es común Pero Tiene una imagen Zen Del nanomaterial orgánico Y Se ve por ejemplo Que Los de arriba Antes de cargar Y los de abajo Después de cargar Con el fármaco Entonces Se ve que Antes de cargar Con el fármaco Tiene un tamaño De aproximadamente 300 nanómetros Y cuando se carga Ya es 400 nanómetros Porque claro Estás agregando Se está agregando Una molécula Un poquito voluminosa Dentro de la estructura De la red polimérica Entonces Hay que Expandir un poquito Lo que Se tiene que Expandir un poquito La red polimérica Para que ingrese El fármaco Ahí Bueno Con esto Acabamos la clase De hoy día En realidad Ha faltado Tratar Muchos temas Pero Nada El tiempo El tiempo No nos deja Extendernos mucho más De lo que me hubiera gustado Hablar Por ejemplo Hay algunos métodos De polimerización Por ejemplo Si bien hemos visto En casi todos los métodos Que se tiene Un polimero formado El polimero formado Las micelas También cuando se hicieron La formación De las micelas Ya estaba El polimero formado Hay algunos métodos Que permiten también Obtener nanopartículas Poliméricas Al mismo tiempo Que se realiza La polimerización Por ejemplo Habíamos visto Aquí el método De Emulsión Pero por ejemplo ¿Qué tal si En vez de tener Una solución De las proteínas Una solución Acuosa De las proteínas ¿Qué tal si Dentro de las gotículas De la fase Acuosa Dispersa En la fase apolar Se tuviese Digamos El monómero Solo los monómeros Con sus dobles enlaces Y agregamos Un iniciador radicalario ¿Qué va a suceder? Que la polimerización Va a ocurrir Solo dentro De esas gotas Entonces Va a actuar Como si fuese Un pequeño reactor Donde la polimerización Va a ocurrir Y también se agrega Un agente Reticulante Como habíamos visto Más Otra Más arriba Que era A ver Dónde la habíamos visto Vamos a ver Vamos a ver Dónde está Este Por ejemplo ¿Qué tal si Esta polimerización Este agente Reticulante Que puede reticular Dos cadenas poliméricas Que crecen Al momento De que está Realizándose La polimerización Se realiza Dentro de De una gotícula De una gotita Que está En plena Disperso Dentro de una emulsión ¿Qué tal si Ocurre la polimerización Dentro? Entonces Se forma el polímero La red polimérica Dentro de De esa gota Que está dispersada Y el tamaño De la gota El propio espacio físico Acuoso Que tiene Limita el crecimiento De la red polimérica Y va a quedar Una red polimérica De tamaño Nanométrico Que va Finalmente A producir Lo que es La nanopartícula Polimérica Propiamente dicha Y no ha sido Necesario Tener el polímero Previamente Sintetizado Sino que Se ha polimerizado In situ Dentro del Límite De la emulsión Ahora Hay veces En que no es necesario Tampoco hacer una emulsión Simplemente Colocar Este El monómero Con el inicio Radicalario En una determinada Proporción Mandar una agitación Súper rápida Y este Eso va a generar Que se formen Los Nanomateriales Poliméricos Por sí mismos Sin necesidad De ninguna emulsión Sin necesidad De sintetizarlos Previamente ¿No? Bueno Eso era lo que Quería hablarles Con respecto A poliméricos Y a Liposomas ¿Alguna duda Muchachos? Sí A ver Claro El tamaño De las microgotas Se controla De acuerdo A la proporción Que se tiene A ver Generalmente Para el tamaño De las microgotas Depende mucho De cuál es la proporción De La fase acuosa Con respecto A la fase A polar Es decir Si tienes Una proporción Uno a tres Y uno a cuatro Pues entonces Eso va a influir Mucho en lo que es El tamaño De las microgotas Al mismo tiempo Hay que recordar También que Esta emulsión Para que haya una emulsión Es necesario Unos tensoactivos Es decir Unas pequeñas Antifélicas Y dependiendo De si tienes Una mayor concentración De tensoactivos Eso va a producir También una disminución En el tamaño De De las gotículas Porque A ver El tensoactivo Se va A Organizar En la fase Sí O sea El tensoactivo Va a estar en la fase acuosa Pero O sea Puede estar en la fase acuosa O en la fase Apolar En general Es una fase acuosa Pero hay que recordar Que ese tensoactivo No se va a quedar Dentro de la fase Acuosa Sino que se va a quedar Se va a organizar En la interfase En los límites En el límite que existe Entre la fase acuosa Y la fase acuosa Se va a colocar Similar a lo que veíamos Este Aquí ¿Dónde está? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Algo similar a esto ¿Se acuerdan que les Claro En la interfase Pero es que aquí hay El agua El aire Y una interfase Imagínense que Este fuese el agua Y aquí fuese La parte orgánica Pues también El tensoactivo Pues la parte que Tiene afinidad con el agua Se va a orientar Para que esté en contacto Con el agua Y la fase que Es solo Hidrofóbica Pues se va A orientar Hacia la fase Que es Apolar Sí No, no, no No serían micelas Porque hay que recordar Que las micelas Claro, claro Se va a organizar O sea Las gotitas de agua Este Van a tratar De repeler Lo que es La fase Orgánica La fase Que no es Que no tiene afinidad Por el agua Entonces Quienes van a ayudar A que se estabilice Va a ser El surfactante Que se va a colocar En la interfase Es decir En los límites De una gota Con el medio dispaciente Entonces Mientras más Surfactante Se tenga Se puede Aumentar El área Que El área En el cual Van a Que van a formar Las gotículas Entonces hay que recordar Que mientras más pequeño Si recuerdan En el primer capítulo El primer capítulo Estábamos viendo Que a medida De que se disminuye El tamaño De una partícula Aumenta su área superficial Con respecto Obviamente a su más Entonces Si tienes más Tensoactivo Puedes formar Partículas más pequeñitas Porque puedes Distribuirlas En una mayor En una mayor área Entonces va a depender También mucho Del tensoactivo Va a depender también De qué tipo de tensoactivo De qué tipo de De fase Acuosa O la fase orgánica Se tenga Esas proporciones Entonces Todo eso Que estudiarlo Generalmente Hay que hacer Un ensayo De prueba y error No sé exactamente Cuánto sale O me guío Por un artículo Que más o menos Obtuvo esto Entonces ¿Qué tal si utilizo Esto? Y le cambio Digamos La fase Apolar Y por ahí Hay que jugar Con esas variables Para modificar El tamaño De las gotas ¿Alguna otra duda? Alguien por ahí No le quedó claro Pero En quien Ah ya Voy a ver Gracias Jaime De manera general ¿Cómo son los rendimientos De la síntesis? ¿Cuál es el más usado A grandes escalas? Ah Claro Excelente pregunta A ver Por ejemplo Con respecto A qué síntesis Habría que tener En cuenta Que por ejemplo A ver En el caso De las miselas Por ejemplo Se tiene Ah bueno Obviamente Estamos hablando De las proteínas ¿No? Estoy hablando de tonterías Si no me voy a hacer Esa pregunta Después Hay que tener en cuenta Por ejemplo En el caso De la emulsificación Se están utilizando Tensuactivos Y si queremos Y si eso se pretende Utilizar para Lo que es Una aplicación En biomedicina Muchos de los Tensuactivos No llegan a ser Tienen un cierto Grado de toxicidad Entonces Después de que Se han formado Los nanomateriales Pues hay que hacer Un proceso de lavado Para quitar Ese tipo De De Tensuactivos Porque no van a ser Fácilmente Inyectados Ahora Con respecto A la eficiencia ¿Cuál es mejor? Pues va a depender Como siempre De qué es lo que Se esté buscando Qué tipo de fármacos Se esté utilizando Por ejemplo Lo que mencionan Algunos factores Es que para una emulsión Simple Es mucho mejor Utilizar un fármaco Hidrofóbico Y para una emulsión Doble Pues es un fármaco Hidrofílico Ahora De lo que yo recuerdo A veces Las técnicas De emulsificación Por el propio método No llegan a ser Muy efectivas Para encapsular Muchos fármacos O controlar Correctamente El tamaño Por eso es que Muchas veces Se prefiere utilizar Por el método De solvatación O el método De nanoprecipitación Porque Aquí no Se requiere De un tensoactivo Y son unos métodos Un poco más sencillos Claro Que aquí Es necesario Colocar un Agente reticulante En estos métodos De nanoprecipitación A veces No es necesario Colocar un agente Reticulante Y el El solvente Evacular Pues se extrae Por evaporación Entonces Nuevamente Hay que evaluar Caso por caso Dependiendo De qué tipo De fármaco Se quiera Encapsular O Qué tanto Nanomaterial Se pretende Precipitar Pues también Va a depender De eso Qué tal Si se agrega Un solvente El agente De solvatante Que no Induzca Tanta separación De De fases Qué tal Si todavía En la fase Acuosa Queda todavía Un poco De la proteína Que no ha sido Que no se ha ido A estas fases Ricas en proteína Entonces Se está perdiendo Por ahí Proteína Entonces Habría que elegir Correctamente De cuál es el agente De solvatante Si vale la pena Agregar Un Digamos Alcohol O tal vez Vale la pena Bajar el pH O la fuerza iónica Entonces Muchas veces Depende Del método Que es lo que se busque Con qué material Se esté trabajando Entonces No es tan fácil Resolver Esa cuestión Claramente Hay que leer Un poco Y ver Que han utilizado Los demás Y ver Que conviene Pero En general Al menos Lo que yo he tenido Contacto Que he trabajado Con un compañero Es trabajar Con O sea Yo no lo he preparado Mi compañero lo preparó Y después Yo hice unas modificaciones Fue por el método De nanoprecipitación Que le quedó Súper chévere Porque partía De una solución De Albumina Una solución Acuosa Le metía Etanol Y después Se evaporaba El etanol Y quedaban Las nanopartículas De albúmina Bien bonitas A ver Yo no tengo imágenes Pero quedaban Súper bellas Y bueno A partir de eso Yo trabajé Pero A ver Creo que va a depender De cada material Bueno Es eso ¿Alguna otra duda? Bueno Creo que Ya no hay más dudas Bueno Esa es La parte Que quería hablarles En estos dos días Sobre Nanomateriales Poliméricos Recuerden Que lo que hemos visto Hoy día Es apenas Un repaso Superficial Hay mucho más Que hablar Sobre nanomateriales Poliméricos Muchas cosas Que me hubiera gustado Tratar aquí Pero por cuestiones De tiempo No se ha podido Si quieren Profundizar Más en alguno De De estos temas Les ha quedado Alguna duda Pues recuerden Que abajo Están las Las referencias En las cuales Pueden encontrar Información adicional Probablemente Cosas que no he dicho Cosas que me hubiera gustado Decir Claro que Para lo que viene En el examen final Pues Solo voy a considerar Lo que dije aquí Tal vez consideré La fórmula que le dije Que es una fija Tal vez no No creo Porque a veces es un poco Difícil deducirla Tengo que tener un poquito De paciencia Saber qué es lo que se está Haciendo para Usar esa fórmula Bueno Creo que con eso Acabamos ya Esta parte De nanomateriales Poliméricos Lo que estaba Programado Para la siguiente Clase Era Hacer Nanomateriales Es de óxido De silicio Solo que La próxima semana Tengo que preparar Una clase Para Progrado Voy a estar jurado De un De canchario Creo que es Proyecto 2 Entonces Vamos a cambiarlo Por óxido de hierro Vamos a hablar De óxido de hierro Que tengo Más material Y diapositivas Casi hechas Entonces va a ser Un poquito más fácil Para mí Armar eso Entonces La próxima semana Vamos a Ver En 3 horas Me gustaría que fueran más Pero no va a ser posible Nanomateriales De óxido de hierro Vamos a ver Propiedades magnéticas Hipertermía magnética El direccionamiento magnético También que habíamos visto Las imágenes Por resonancia magnética El contraste Cómo funciona Con estos materiales magnéticos Bueno Vamos a ver Un poquito más A profundidad Eso en la próxima clase Bueno Si no tienen más dudas Pues dejamos las clases Hasta hoy día Y nos vemos La próxima semana Así Por Casi